Gracias por asistir el día de hoy a este espacio extraordinario del seminario permanente de Marx Revisitado, que coordina la doctora Elvira Conchero, aquí presente, y el doctor José Gandarilla, que también está presente acá, gracias a las fuerzas productivas virtuales. Entonces, este seminario de Marx Revisitado, como seguramente muchos de ustedes saben, se ha dedicado ya desde hace algunos años a revisar las publicaciones, los textos que abordan la crítica de la economía política y el pensamiento de Marx, y el día de hoy pues hemos decidido hacer este espacio extraordinario para presentar un libro de reciente aparición, que ya por título El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, de nuestro amigo, camarada, colega Luis Arismendi, también aquí presente. Este libro es publicado por el Instituto Politécnico Nacional y pues le vamos a dedicar nuestra atención ahora a esta obra del maestro Arismendi, quien pues en realidad no requiere gran presentación, porque muchos de ustedes ya lo conocen, Luis Arismendi ha dado clases en la Facultad de Economía desde hace dos décadas, tres décadas, ha formado a una gran cantidad de economistas críticos, tanto aquí en la UNAM como en el Politécnico, es director de esta revista muy importante que se llama Mundo Siglo XXI del Instituto Politécnico Nacional, y ha sido un gran investigador y divulgador del pensamiento crítico latinoamericano, dentro de sus horizontes de trabajo se encuentra la obra de Bolívar Echeverría, y por supuesto el texto del Capital, que es el que concentra, digamos, atención en esta obra que el día de hoy vamos a comenzar a comentar y espero yo a discutir. Muy bien, entonces en esta mesa como pueden darse cuenta, está como dije la doctora Vía Conchero, muchas gracias Elvira, el doctor Jaime Ortega, miembro también activo, columna vertebral también del seminario de Más Revisitado, Jaime, gracias por estar acá, y como ya vieron, aquí también el doctor José Gandarilla. Muy bien, entonces vamos a dar paso, vamos a comenzar con la participación de la doctora Elvira Conchero, después continuaremos con Jaime y finalmente con el doctor José Gandarilla, después las palabras del autor Luis Arizmendi. Bien, entonces Elvira. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Luis Fernando por invitarme a presentar esto y a hacerlo en el marco de un seminario que hemos venido realizando ya desde hace varios años y cuyo propósito ha sido justamente la revisión, en el espíritu del libro de Luis, la revisión del pensamiento de Marx, las nuevas lecturas, los nuevos debates que sigue propiciando esta magna obra de Marx. y hacerlo en el marco de un seminario al que ha sido parte, del que ha sido parte Luis, ha colaborado en algunas ocasiones en nuestras sesiones, me da particular gusto. Insisto porque es el libro expresa ese mismo espíritu de nuestro seminario y porque de esta manera estamos cerrando, añadiendo, o más bien a nuestro, habíamos cerrado un ciclo y lo abrimos a la hora que hubo esta posibilidad de presentar el libro de Luis y creo que es una muy buena ocasión para hacerlo. Bueno, este libro, como ya dijo Fernando, fue publicado por el Instituto Politécnico Nacional, yo lo quiero mencionar porque me da particular gusto, no tenemos con frecuencia estas novedades del politécnico, de manera que el pensamiento crítico, que este pensamiento, que siempre está en renovación y búsqueda de cambio y es sorprendente que en una institución que de su origen tiene muchos elementos muy progresistas, no haya tenido esta… Entonces, esta característica de publicar o de tener en su seno esta inclinación por impulsar un pensamiento crítico. De tal manera que tenemos que felicitarnos, es signo de tiempos, de cambios y desde luego de la acción en concreto, muy personal de Luis, que sabemos que tiene ahí toda una batalla permanente con la revista y con su propia actuación y su intervención en muchos eventos del Poli. Entonces, no quería dejarlo de remarcar, que es el Poli el que nos ofrece este libro y nos felicitamos de ello. Como soy la primera, diré muy rápido, esto podía haber prescindido si alguien me hubiera antecedido, pero bueno, voy a decir muy rápido cómo está estructurado el libro. Este es un libro que reúne una media docena de ensayos, cuyos ejes son la actualidad del pensamiento de Marx, en particular del capital, como hemos dicho, que ahora estamos en su cumpleaños 150, de haber sido publicado el primer tomo, y la situación de la segunda parte, digamos, o el segundo eje, que sería esta situación del capitalismo de nuestros días. Creo que en realidad habría que decir que se ocupa de la obra principal de Marx para desentrañar, en palabras del propio Luis, la radicalidad de los retos que significa la crisis epocal del capitalismo, es decir, que no son dos ejes separados, sino que la lectura que se hace de la obra de Marx o de lecturas que se están haciendo sobre la obra de Marx, es en función de esta radicalidad de los retos que tenemos en nuestros días con esta crisis que llama Epocal del Capitalismo, Luis Avis Mendi. La primera parte del libro está enfocada sobre todo al debate teórico, sobre, como he mencionado, diversas lecturas que se han producido en los últimos años sobre el capital, bueno, o anteriores, porque no solamente es las últimas, y una segunda parte más dedicada a analizar esos retos que enfrenta la humanidad y que en realidad está concentrado, pues, en la crisis ecológica, en la crisis alimentaria, esos dos ejes que muestran, digamos, las caras más evidentes de una crisis epocal, que vamos a hablar del tema. Los seis capítulos, ensayos, no dicen para qué ocasión específica fueron elaborados, y yo creo que eso hubiera sido muy enriquecedor, porque, por una parte, seguramente fueron retrabajados para el libro y le dio esta ordenación muy clara y muy elocuente, correcta, pero creo que no dejan cada uno de los ensayos de expresar diálogos diversos que no se están explicitando y que no se explican por sí mismos, digo yo, y que encontramos ciertas repeticiones, que también son ellos y los conductores, pero sí ciertas repeticiones, que, pues, en un texto integral, pues, no se explicarían, pero se explican en la medida en que son ensayos diversos aquí reunidos. Y creo que eso se vale, es muy importante estos trabajos que ha venido haciendo y cómo ha ido desenvolviendo o desarrollando un pensamiento, Luis, sobre esta problemática, pero me hubiera gustado que se explicitara. Bueno, pero más allá de ese detalle, creo que se trata de un libro que tiene una gran relevancia para entender, insisto, las situaciones que vive el capitalismo contemporáneo y, en particular, la situación que se expresa en nuestro país. Creo que es una lectura hecha por alguien comprometido con una realidad nacional y un conocimiento de las tendencias mundiales de este capitalismo. Y es por ello, por este compromiso, esta compenetración con la problemática que vive nuestro país, que seguramente Luis ha prestado especial importancia a esta obra de barbarie, como estoy citándolo, que invoca necesariamente a Bolívar Echeverría, el cual le resulta evidentemente imprescindible, para mí también, aunque creo que a diferencia de Luis, para mí no es suficiente, pero sí absolutamente indispensable. En esa primera parte, el propio Luis señala que es una parte teórica, decía, y ahí los tres ensayos son uno sobre las nuevas lecturas alemanas del capital, dedicado fundamentalmente al debate con Michael Heinrich, el segundo sobre el aporte específico de Bolívar Echeverría y, finalmente, un ensayo sobre el marxismo de Rosa Luxemburgo. La segunda parte, Luis integró otros tres ensayos, el primero, como señalaba, sobre la crisis alimentaria, otro sobre la crisis ambiental y, finalmente, un interesante ensayo sobre los retos del derecho ante la crisis contemporánea del capitalismo. Creo que una de las virtudes de hacerlo dentro del marco del seminario, y así lo pensé, de hacerlo en el marco de nuestro seminario, es poder establecer, sobre todo, un diálogo, un intercambio de puntos de vista sobre una obra que a mí me resulta muy significativa, con la que en muchos sentidos me identifico y que en otros muchos puntos tengo también opiniones divergentes o distintas que se nutren justamente de un diálogo con el que, por lo demás, hemos tenido con Luis en otros ámbitos. De tal manera que, más allá de decir muy puntualmente lo que a mí me parece muy relevante del libro y que, con lo cual yo estoy esencialmente de acuerdo, quiero después detenerme en algunas cosas que me parece pertinente debatir. Por una parte, estoy totalmente de acuerdo en que lo que requerimos en nuestros días, la situación, nos requiere, nos reclama una visión radical de la obra de Marx. Yo creo que desde su origen ha sido una obra tan río, una obra río, una obra en el sentido prolífica y generadora de ideas, debates y demás, que ha propiciado muy distintas interpretaciones, aún en vida del propio Marx. De tal manera que esto no ha sido más que una historia que se repite, que se hace aún mayor y ha existido en esta gran corriente, por lo mismo, importantes y trascendentes debates. Esta posición de una radicalidad o de una corriente revolucionaria, como yo he señalado en otros trabajos, una corriente revolucionaria que lee desde esa óptica de la revolución la obra de Marx, es una historia vieja que en cierto sentido recupera el libro de Luis, en ciertos aspectos, pero con la que se posiciona clara y esencialmente. Entonces creo que ese es un punto del que hay que partir. Creo que el debate, una segunda cuestión, lo digo muy rápido, con el que yo estoy de acuerdo, es que el debate sobre diversas lecturas o acerca de esas diversas lecturas, tenemos que hacerlo entendiendo que en realidad son posturas políticas, son tomas de partido, son tomas de posición, no son como se presentan muchas de ellas, simplemente análisis científicos, académicos, en la obra de Marx eso es casi imposible. Y creo que en este debate con Henrich, por ejemplo, creo que lo deja ver bien Luis, es una toma de postura. y que tiene consecuencias políticas, lo diga o no lo diga el autor, lo haga explícito o no lo haga explícito el autor. Y esto a mí me parece muy importante, porque si hay algo verdadero, científico en la obra de Marx, es eso, que hay una toma de postura, que no oculta, que no quiere ocultar y que de alguna manera, buena parte de la obra misma de Marx se dedica a desentrañar en qué consisten esas otras posturas, que en muchas ocasiones lo que hacen es darle la espalda a la lucha política y considerarlo solo lucha de ideas, solo lucha de la ciencia o qué sé yo. Fieles a Marx, hay que tratar esas distintas lecturas acompañado de esa toma de postura que a veces es muy oculta y que es todo una toma de posición, ocultar la posición política. Hay un tercer aspecto con que me da mucho gusto de la obra de Luis, que es este compromiso cabal con el estudio de los nuevos fenómenos del capitalismo de nuestros días. No es tan frecuente. Se está hablando en muchas ocasiones de la obra de Marx sin hablar del capitalismo de nuestros días, sin estar viendo los nuevos fenómenos, sino simplemente como una reiteración de ciertos aspectos del debate teórico o bien, ignorando a Marx, se habla de las situaciones sobre todo económicas de nuestros días, etc. Creo que la obra es una obra en ese sentido plenamente marxista que atiende la obra de Marx viendo el capitalismo de nuestros días. Y finalmente un aspecto que me parece muy importante y que tiene que ver con este nombre que se inventó, Luis. Es este compromiso, esta perspectiva con la que se compromete Luis, que es el tema del cambio profundo de la totalidad social. En ese sentido, ahí está, ahí reside esta lectura o esta vertiente radical revolucionaria de la que yo hablaba al principio. Esa perspectiva se asienta en un cambio de la totalidad social, no en el mejoramiento de ciertos aspectos, de algunas facetas, de la realidad social o del capitalismo, de la economía o de la política o de lo social, sino la interconexión de todos esos aspectos para hacer posible un cambio radical. Hoy oímos con mucha frecuencia lo del anticapitalismo, pero nadie sabe con qué se come eso. Y creo que si nos ponemos serios, estamos hablando de esto, de esa interconexión de los distintos aspectos de la vida social, económica, política, ideológica, cultural, ecológica, de género, etc., etc., que se interconectan y que hacen posible el cambio real. De eso habla el libro de Luis, y a mí me parece muy importante poner especial atención a eso. Y aquí me detengo ya en ciertas observaciones críticas que quisiera comentar. ¿Qué entiende realmente Luis por lo de la totalidad? A lo largo del libro observé varias acepciones. Bueno, una primera como atribuyéndoselo a Lukács. Es cierto que Lukács, que para mí es uno de los ejes constitutivos de esa corriente revolucionaria del marxismo, pone mucho hincapié. Es uno de los primeros en llamar la atención, no el primero, pero sí es uno de los primeros en llamar la atención, y justo cuando está estudiando la propia obra de Marx y la obra de Lenin. En Historia y Conciencia de Clase es donde va a ser uno de sus ejes, digamos, la recuperación de esa perspectiva de la totalidad como sustancia del pensamiento de Marx. Pero no es, no es de él, y no es un principio, como dice Luis. Es una perspectiva que Lukács demuestra que tiene Marx. ¿Y quién otro lo había tenido primero que Lukács? Es Lenin. Cuando Lenin señala en uno de sus muy primeros trabajos que la esencia del pensamiento de Marx o el concepto constitutivo del pensamiento de Marx es el de la formación económico-social como una totalidad social, etcétera, etcétera. Lo explica. Creo que de ahí, que de ahí abreva Lukács. Y no es que me ponga muy exquisita en decir que no es de Lukács el concepto de la totalidad, sino porque hay que ir rastreando un conjunto de pensadores, de, digamos, afluentes que están desde el principio en una batalla por explicar a Marx desde esa mirada que para mí, como para Luis, desde luego, es la perspectiva de Marx. No es porque ellos suenen muy bien o ellos sean particularmente interesantes y creativos, sino porque estamos convencidos de que eso era Marx. Marx era un revolucionario, Marx estaba con un compromiso político con la transformación radical de la sociedad y esto fue lo que explica su concepción, no al revés. Bueno, creo que ahí hay toda una discusión que a mí me parece muy importante porque es el sentido que le está queriendo dar Luis a la crisis o la interpretación que él hace de la crisis que vive el capitalismo de nuestros días. Podemos discutir si tiene o no razón, pero para restituirle el sentido de lo que él llama crisis epocal, que estuve buscando y no existe la palabra en español, tú la, tú la, se la, se la adjudicas a Lukács justamente, muy interesante, por esta idea de la totalidad. Es decir, que aquí no nos está dando como sería lo natural, porque bien proviene de época, lo de epocal, a una temporalidad, sino a una cualidad. Es una crisis de todos los aspectos sociales, de todos los aspectos de esto que llamamos capitalismo, no de uno u otro. Entonces, con eso yo estoy plenamente de acuerdo con Luis, pero quizá este adjetivo que escogió para la crisis, para señalar o nombrar a la crisis, no sea el mejor desde mi perspectiva, porque no nos da. Sí es también en alguna, en algún momento del libro, Luis dice que bueno, también está marcando todo un tiempo del capitalismo, es decir, que viene durando, que no es un asunto coyuntural, pero no es el énfasis, si mal ya lo comentará Luis, pero creo que el énfasis está justamente en que se trata de una crisis que puede hacer época, porque, es decir, iniciar una nueva época, porque se trata de una crisis total, o de la totalidad. Bueno, creo que ahí hay todo un tema que discutir, y que me parece importante precisar, porque, porque no hay que obscurecer, lo que estamos queriendo decir, y me parece que ahí hay una cierta zona de neblina, por lo menos. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo que niega la totalidad. Porque una de las características del capitalismo de nuestros días es presentarse en sus parcialidades, presentarse y fundamentarse en la fragmentación. Y eso no es cualquier cosa, y me hubiera gustado verlo en el libro de Luis. Es decir, que esta tiene una mayor relevancia, la perspectiva desde donde se ubica el libro de Luis, los ensayos de Luis, porque justamente va a contrapelo de toda la apariencia fenomenológica del capitalismo de nuestros días. Y no solamente es una apariencia, sino es una condición que fragmenta la sociedad, fragmenta los sujetos, fragmenta la percepción de los fenómenos. Por eso va a contrapelo, por eso es tan radical la propuesta. Y sobre eso tenemos que tejer, sobre eso hay que trabajar, porque justamente la condición revolucionaria de nuestros días está en la comprensión de la totalidad social y en la recuperación de esa perspectiva de la totalidad que nos da la obra de Marx. Bueno, no me detengo mucho más sobre eso, como saben mis amigos, tengo mucho que decir, pero no se trata de eso, se trata de señalar que, poniéndonos en esa temática, el libro de Luis, tenemos mucho que trabajarle y mucho que discutir con él sobre lo que él mismo entiende en ese camino en el que nos pone su libro. Es un reto que nos pone y sobre el cual tenemos que seguir construyendo. Hay un segundo aspecto que quiero, y fue una provocación de Fernando cuando me invitó a la presentación, me dijo, maestra, a lo mejor le interesa comentar el ensayo sobre Rosa Luxemburgo, ¿te acuerdas? Y yo dije, ¿y por qué? ¿Por qué especialmente? Porque él quería comentar el de Bolívar Echeverría, seguramente, entonces, no es cierto. Bueno, no, particularmente creo que nos, sabe Fernando que me llama, he trabajado particularmente en la obra de Rosa Luxemburgo y comparto muchas de las aseveraciones que el ensayo de Luis contiene. Creo que hay uno, sobre todo, que dice algo así como que la obra de Rosa es realmente valiosa, no tanto por las soluciones que ofrece, como por los problemas que nos planteó, que puso sobre la mesa. Y yo comparto, hay mucha discusión, como todos sabemos, de qué tan acertado fue su elaboración teórica, las conclusiones teóricas a las que llega en su trabajo de acumulación de capital, o en otros campos, pero esencialmente en ese, en el campo de los esquemas de reproducción, que valiente como era, se metió entre las patas del caballo a discutir el asunto, cuando era propiedad de unos cuantos sabios y se pone al tú por tú. Creo que poniendo, como bien recupera Luis, problemas esenciales, problemas que no estaba tocando una concepción eurocéntrica de la obra de Marx, esencialmente eurocéntrica, que eso es otro de los aspectos que creo que por ahí podía haber desarrollado más cosas Luis, pero en donde Rosa, siendo parte de un otro mundo, y siendo adoptada por el mundo central, tiene una mirada más compleja, y eso es lo que nos propuso, y eso es muy valioso, y yo creo que Luis lo apunta bien. Ahora, yo creo que es muy importante, a estas alturas, si le queremos hacer justicia a una revolucionaria de la altura de Rosa Luxemburgo, es contextualizar su obra, las polémicas que ella desató, esto lo inició Bolívar Echeverría en su interesantísimo ensayo de prólogo a la obra política de Rosa Luxemburgo, pero habría a estas alturas que contextualizar la propia contextualización que hizo Bolívar. ¿Por qué? Porque hay dos momentos, y uno es Rosa Luxemburgo, en aquel momento de diferenciación de los marxistas, de crisis del marxismo profunda, que lleva a una histórica división, no solamente de los pensadores, de los simpatizantes de Marx, sino de un movimiento obrero, hegemonizado, dirigido, imbuido de ese pensamiento de Marx, que se escinde, y tiene una decisión dramática, sin lo cual no se entiende la historia del siglo XX, pero pasamos de largo por esa división, y parece que de pronto aparecen esas corrientes socialdemócratas, estalinistas, tal, no, bueno, aquí hubo una decisión de un movimiento, de un movimiento extraordinario, yo me la paso diciendo, estudiemos en su origen al movimiento obrero, porque ese movimiento obrero dio cosas extraordinariamente maravillosas, sin la cual no se entienden los marxismos del siglo XX, todo ese desarrollo de Lenin, de Rosa, de Lucas, de Gramsci, son dirigentes de ese movimiento, partes de ese movimiento, resultado de ese movimiento, si nos vamos más al estricto sentido marxista, que tiene la connotación de marxista, son resultado de un movimiento, y ese movimiento tuvo una historia extraordinariamente compleja y dramática, que atraviesa, atravesado por esas feroces guerras, la primera guerra mundial, la primera decisión, pero después remata con la segunda guerra mundial, estamos hablando de millones de muertos, no es una crisis cualquiera, no es que ya me peleé con mis cuates y yo hago mi partido y tú haces el tuyo, no se trata de eso, se trata de una historia dramática, que marcó la historia de la humanidad, esa dimensión es la que viven los marxistas, contribuyen de alguna manera a las definiciones de esa crisis, no son culpables de esa crisis, esa crisis se produjo por otras muchas razones, pero sí, sí contribuyen y contribuyen a esclarecerla y a darle una salida revolucionaria unos y otros a claudicar y es así de dramática fue la historia y en eso hay matices y en eso está atravesado efectivamente un estalinismo que está como resultado, por eso es tan complejo entender ese fenómeno porque es al mismo tiempo un gran movimiento que frena al fascismo, que se pone frente al fascismo y que al mismo tiempo está siendo el régimen totalitario, a mí no me gusta llamarle así, pero sí represivo y dictatorial que conocemos que fue el estalinismo. Eso, esto, por eso decía yo, tenemos que hacer una contextualización de las propias lecturas que se hicieron posteriormente en los años 60 porque es el resurgir por el otro lado, por otros lados, por otro movimiento que es el movimiento juvenil y específicamente estudiantil que va a dar por resultado una gran crítica a ese estalinismo. Entonces, si no entendemos dos momentos, parece que es parte de uno de lo mismo y no es así. Rosa y sus compañeros, entre ellos Lenin, después Lukács y muchos otros, son parte de una batalla en ese primer momento de división del movimiento obrero europeo. la interpretación que hace Bolívar en los años 60 70 es parte de un otro movimiento que viene a ser la crítica de un resultado de aquella primera crisis, pero no es la primera crisis, ¿sí me explico? Es decir, son momentos diferentes que tendríamos que analizar en su circunstancia y que me parece que eso es lo que nos daría mayores frutos para no seguir haciendo lecturas como si estuviéramos ante un estalinismo vigente. Creo que a Rosa tenemos que volver a leer desde nuestro momento. Ahí hay todo un reto por leer a Rosa Luxemburgo y entender que no son principios, Luis, no son principios esenciales como dices tú, el de la espontaneidad, la huelga general, la autodeterminación nacional, que por cierto en lo de la autodeterminación nacional, que es una de las últimas partes que tú mencionas, hay ahí una polémica justamente que se queda muy por detrás de lo que la revolución bolchevique hizo en cuanto a la autodeterminación nacional y que Rosa no entendió y que hay que señalarlo porque eso es una parte muy importante porque ahí está cruzado el tema del internacionalismo el hacer frente a un régimen que es mundial explica la radicalidad de el concepto del internacionalismo pero cuando hay tareas rezagadas pues hay tareas nacionales que cumplir y frente a eso se vieron en concreto los pueblos que estaban bajo el yugo zarista pero muchos pueblos de Europa entre ellos el propio pueblo país de Rosa Luxemburgo Polonia como sabemos de tal manera que en frente a eso Rosa tiene una postura no exactamente democrática y radical de la autodeterminación ella consideraba que en ciertas circunstancias eso no valía y hay toda una discusión sobre eso es muy interesante no le quita el valor a lo que dijo Rosa yo considero que estaba equivocada pero la polémica si me la explico sobre todo a estas alturas me explico qué es la circunstancia y desde dónde está leyendo Rosa la problemática de Polonia y desde dónde la está leyendo Lenin cuando da plena autodeterminación a los países bálticos y a todos los pueblos que había juzgado la Rusia zarista la Rusia blanca zarista otro tema es el de la espontaneidad y la huelga de masas la huelga general y aquí hay un tema esencial sobre el que no lo tomo por un prurito yo creo que la obra de Rosa está dando cuenta de un fenómeno que se produjo le debemos a ella saber esas maravillas de que fue capaz el movimiento obrero a principios del siglo XX y uno de ellos fue la huelga de masas como una gran herramienta de lucha y de transformación de la totalidad social como trascendía por su propio número por su condición de masa como dice Rosa esa condición gremial eso es muy interesante como escapa de los límites del capital para posicionarse como un sujeto político que está en la lucha por la hegemonía bueno ahí hay toda una construcción que va a tomar después bueno desde luego Lenin pero Lukács Gramsci no son conocimientos y descubrimientos prácticos que retomó toda esta corriente revolucionaria y más que hacer los principios Dios mío eso es contrario al pensamiento dialéctico y revolucionario de análisis histórico concreto como la ubicas a ella por lo demás muy correctamente que hizo esta revolucionaria que es Rosa Luxemburgo está en el seguimiento de lo que el movimiento está descubriendo las posibilidades de ese descubrimiento práctico y al mismo tiempo las limitaciones entonces no son principios lo pudo haber leído así el movimiento estudiantil de los años 60 sí y por tanto a lo mejor Bolívar no se lo leí nunca como un principio pero seguramente era su espíritu porque era un espíritu del movimiento estudiantil y redento de los años 60 de decir viva la espontaneidad mueran los partidos y las instituciones porque ya para ese entonces esa construcción extraordinariamente creativa que fueron los partidos obreros se habían anquilosado ya habían sido atravesados por la historia de división la socialdemocracia el comunismo el estalinismo todo eso entonces bueno ahí es otra historia el rosa no está hablando de ese momento rosa conoce al partido obrero en su momento de ascenso como una gran y compleja elaboración del movimiento práctico obrero entonces si el movimiento estudiantil en los años 60 y con ellos sus intelectuales este marxismo crítico que surge en los 60 está leyendo como un principio o como algo un eje constitutivo del pensamiento de rosa el tema de la espontaneidad y de la huelga general y de la etcétera es porque está haciendo una crítica práctica a una cosa que existe en su momento pero que no es de rosa por eso le nacía rosa si me explico yo creo que hay que hacer la diferencia para poder nosotros hacer nuestra propia lectura hoy de una obra que es extraordinariamente importante extraordinariamente importante y que no podemos nada más entender su importancia porque lo fue para los estudiantes o para esa intelectualidad marxista radical extraordinaria maravillosa con la que yo me identifico también de los años 60 del siglo pasado y que tiene su reconocimiento y su expresión en el movimiento mundial del 68 son cosas distintas y eso es hacer un análisis marxista para mí no es lo que a mí me gusta a lo mejor yo también me llenaría la boca de radicalidad como se ha llenado muchos con otras frases de quien queramos del Che Guevara de Rosa de Gramsci del que les guste de Mao bla 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 pero no se trata de eso nosotros tenemos un compromiso es más más que un compromiso ¿saben qué? un gran reto por un momento particularmente difícil no sabemos hoy en día cómo superar este capitalismo en crisis y que está a punto por tanto de destruir la humanidad es urgente nuestra tener nosotros capacidad de decir cómo y como este es un asunto práctico no se ha descubierto no sabemos cómo y entonces podemos recurrir pues a lo que antes se hizo por qué se hizo etcétera y eso nos dará luces eso nos armará teórica y políticamente para entender las señales de nuestro tiempo que están diciendo por dónde quizá cómo hay historias de pueblos de luchas que están dando señales no son claras ¿eh? todos están ahí está la lucha del pueblo griego para decirnos ahí está la del pueblo egipcio para decirnos ahí está la lucha de los pueblos de Bolivia de Ecuador para decirnos la complejidad la dificultad que hay hoy día de transformar este capitalismo que está a punto de llevarnos a la destrucción total entonces sí es dramático nuestro momento y eso nos tiene que hacer exigirnos una lectura muy puntual muy puntillosa muy histórica no historicista en el sentido que lo entiende Luis como que aquello fue válido para aquel momento no, no, no que su ubicación nos permite entonces entender cuáles son esos otros componentes y esas otras lecturas que no estaban en el momento y que nosotros podemos traer pero porque los estamos trayendo deliberadamente no porque en automático se nos presenta así creo que estas son las lecturas no izquierdistas o no dogmáticas o no simplonas que tan frecuentemente encontramos por desgracia entre los marxistas yo a eso invito y en esa medida creo que el libro de Luis nos invita a una reflexión sobre todos esos temas derivados y que van mucho más allá de lo que escribió él desde luego y que a mí me gustó mucho muchas gracias muy bien pues muchas gracias a la doctora Elvira Conchero por sus comentarios ahí ya quedaron varios temas a la discusión la totalidad del claxicepocal Rosa de Guseburgo y su recepción y bien pues aprovecho el espacio para decir que el autor nos trajo varios libros de su autoría y de su coordinación este que estamos comentando Capital ante la crisis epocal del capitalismo y este otro que se llama Bolívar Echeverría Transcendencia Impacto para América Latina en el siglo XXI estos libros están a la venta en este momento a un precio extremadamente accesible y los que estén interesados pueden acercarse al final con el autor para adquirirlo yo se los recomiendo ampliamente y bueno se acabó el comercial mercancías críticas también y bueno le vamos a dar el paso ahora al doctor Jaime Ortega Reina el doctor Jaime Ortega Reina es latinoamericanista politólogo ha trabajado gran parte de la experiencia del pensamiento marxista de América Latina ha trabajado el pensamiento de Althusser Bolívar Echeverría también Enrique Dussel en fin es muy larga la experiencia la trayectoria teórica de Jaime en la producción del pensamiento crítico latinoamericano entonces bueno le doy la palabra a Jaime para que nos dé sus comentarios buenas tardes bueno aprovechando ya la exposición que hizo la doctora Elvira Concheiro creo que puedo ser más claro y más directo y creo que ya más o menos saben de lo que vamos a hablar en un texto que preparé confieso que había leído ya algunos artículos del libro porque ya estaban efectivamente publicados y eran referencia a la crítica a Michelle Handrich por ejemplo que además creo que la presentó el texto inicial se presentó aquí hace como cinco o seis años o más y me acuerdo estar presente y en ese sentido creo que el texto es de una lectura muy amable eso siempre se agradece en un fin de semana uno puede tranquilamente leerlo más si tiene la premura de la presentación pero además de ello es verdaderamente de una lectura muy ágil voy a leer un breve texto quiero comenzar con un epígrafe de un texto de Bolívar Echeverría que tanto ha sido traído de nuevo aquí y que seguirá seguramente nuevamente recordado dice Bolívar leer a Marx resulta así llevando las cosas al extremo emprender la tarea paradójica de escribir junto con él su propia obra y creo que ese ánimo ese espíritu está en la obra en el texto que Luis Arizmendi nos presenta el día de hoy bueno comienzo Luis Arizmendi nos presenta el capital ante la crisis epocal del capitalismo el título refiere a los dos principales registros que el autor trabajó a lo largo de sus seis capítulos que lo componen por un lado un conjunto de textos que hablan específicamente de lo que denomina la crisis epocal es decir los elementos empíricos que permiten darle contenido a ese concepto la crisis ambiental y la crisis alimentaria capítulos estos dos con un contenido empírico amplio lleno de datos cruzado con la erudición teórica de quien conoce los debates mundiales a propósito de estos temas Luis además es traductor de muchos de los temas que enriquecen estos debates el espesor de ambos capítulos demuestra el conocimiento de los debates de las alternativas planteadas y de las formas técnicas en que el capitalismo ha entrado en este periodo y creo que en esto Elvira tiene razón no es muy común verlo esto desde un planteamiento crítico en ello no hay tantas posibilidades de marcar distancias significativas o señalar grandes diferencias me parece ambos registros son problemáticos cambiantes urgentes de ser tratados y el autor lo hace de manera sistemática cerrando cerrado es su argumento de los límites del capital y de la crisis epocal que se comprende a partir de ambas dimensiones la alimentaria y la ambiental la ecológica y la alimentaria saliendo de paso de cualquier interpretación ligada a la comillas financiarización de la economía como suele suceder con otros intérpretes de la crisis actual ya voy a comentar un poco más adelante esto sin embargo el conjunto de textos sí parte de uno el resto de los textos sí parte de un horizonte que puede ser discutible es un horizonte propiamente de creación teórica conviene entonces tratar de reconstruir un cierto entramado categorial que permite tanto ubicar al autor del libro como al conjunto global de sus planteamientos como también a las consecuencias de esto último creo que Elvira ya adelantó algo de ello para ello quizás convenga entonces tratar de reconstruir el entramado que se encuentra en el texto sin ser el texto en cuanto tal es decir aquello que lo articula aquello que se encuentra ahí aunque no esté necesariamente escrito aquello que es ausencia aunque esté presente justamente por esas ausencias así comenzaría marcando lo que desde mi punto de vista son los tres puntos centrales de la forma en que Arismendi asedia los universos teóricos del marxismo uno la ascripción a que existe un discurso al interior del marxismo aunque a veces se hace equivalente al propio marxismo que Luis denomina y una escuela con él la crítica de la economía política nombre este que fue usado por Marx de manera central en un texto famoso publicado en 1859 y después trasladado como subtítulo de El Capital que efectivamente cumple 150 años lo que tenemos es un discurso que versa sobre las formas en las que lo mercantil ocupa centralidad en la vida social en cómo lo mercantil articula nuestros gestos nuestras capacidades nuestras subjetividades es decir la experiencia total del mundo me parece que en Arismendi la crítica de la economía política actúa como crítica total de la forma de vivir el mundo contrastándola por ejemplo con otros autores como Armando Bartra en un texto reciente que ya citaré o en una breve polémica que tuvieron Carlos Pereira y Bolívar Echeverría quienes asumen que la crítica de la economía política es un momento esencial sí pero no suficiente para hacer socavar las formas modernas de la dominación y de la explotación en dado caso este elemento es el primer articulador que vale la pena destacar como pretensión de fundamentar un espacio teórico autónomo crítico y que podríamos decir es transversar de las propias lógicas del mundo básicamente lo que se hace es a partir de la mercantilización del mundo una extensión al conjunto de la totalidad y les digo ahí está este debate en torno del marxismo con figuras como Bartro Pereira si con ello si eso ello es suficiente o es necesario algo más o muchas cosas más dos bueno ese sería el piso teórico sobre el que se para Luis dos además de esta consideración teórica Arizmendi procede y esto resulta más claro a lo largo y ancho del texto a conformar la propia genealogía de la tradición que resalta la crítica de la economía política como un discurso totalizante destacaría varias de ellas por ser parte de la armazón con el cual construye el conjunto de sus argumentos por un lado se encuentra la raíz que se hunde hasta la intervención de Rosa Luxemburgo bueno queda claro que la primera es Marx luego viene Rosa Luxemburgo tanto en sus debates con el revisionismo histórico como en la significación que hace Luis de la frase socialismo o barbarie como el dictum de una dialéctica entre progreso y devastación son palabras de Luis que están presentes todo el tiempo progreso y devastación aunque como lo demuestra un capítulo entero el que ya comentó la doctora Elvira también se le recupera en sus dimensiones en sus discusiones como madre de una segunda como madre de una segunda época de la crítica de la economía política la que se desarrolla inmediatamente después de Marx por el otro se encuentra un énfasis en el metodologicismo de un Georgi Lukács y en la concepción autorreferencial de Karl Koch aplicar el materialismo histórico al materialismo histórico la beta más amplia abierta por Lukács también es parte del arsenal de Arismendi allí están en el texto Marx-Horheimer y su texto Estado autoritario pero también están Herbert Marcuse y Walter Benjamin de entre el llamado marxismo periférico se da un uso muy significativo de la obra de Roman Roldovsky aunque siempre acompañado de Henry Grossman creo que estas dos figuras le sirven mucho a Luis para insistir en la centralidad del capital industrial sobre otras interpretaciones que ponen el énfasis en lo financiero o en el capital ficticio nos sobra decir que también se encuentra presente una lectura muy particular del zar de la crítica de la razón dialéctica quien sirve de referente para construir un conjunto de narrativas a propósito de las distintas situaciones de la escasez este amplio abanico de autores permite comprender una beta una cierta construcción que se opone por supuesto a otras nos referimos por ejemplo a una oposición más o menos clara de las caracterizaciones del Estado hechas por Lenin o las diversas teorías del imperialismo que son múltiples y que se expanden por todo el siglo XX pero que están ubicadas muy críticamente también está me parece encontrada con la visión pesimista de la dialéctica de la ilustración esto quizá no lo pueda aclarar a las consideraciones de Luis Altuzer a propósito de la contradicción sobre determinada que extrae de su lectura del capital entre otras ahora bien si este es un gran recorrido en términos generales el tercer elemento ayuda a la comprensión de la especificidad y originalidad del espacio teórico en el que el autor se juega pues bueno ahí está el entramado ahí están los autores ahí están los usos ahí están los debates están a lo largo de todo el texto sin embargo el tercero elemento que voy a leer ahora es el que me parece le da consistencia a ese entramado este tercero es sin duda más claro biográficamente podríamos decirlo pero también en términos de la construcción teórica me refiero a la doble adhesión de continuidad que se establece a partir de la obra de dos importantes teóricos Bolívar Echeverría por un lado y Ruimauro Marini por el otro me atrevería a decir que más de la mitad del libro está construido en un diálogo con el primer autor se trata ya de la presentación de sus tesis ya de su utilización con ánimo correctivo de otros planteamientos sobre ellas digo que resulta biográfica porque hay una insistencia también en la colaboración y cercanía que el autor tuvo con el ya desaparecido filósofo recordándonos que la teoría no se juega solo en el terreno de la imaginación sino también en el de la amistad de Echeverría se recoge su planteamiento global tanto de la especificidad de la modernidad como de la contradicción fundamental que le atraviesa se recoge también que esa contradicción deja al mundo en una situación esquizofrénica una situación doble dominado por la forma abstracta del valor que se impone cotidianamente sobre el mundo concreto del valor de uso de forma muy sugerente se echa mano de la formulación a propósito de la composición de lo que Luisa denomina el barroquismo como un tenso producto de la forma moderna de reproducir la vida en nuestro continente del segundo autor de Rui Mauro Marini se hace una apropiación del problema de la reproducción de la fuerza de trabajo particularmente en lo correspondiente al proceso de la super explotación del trabajo en tanto que momento universalizable en la situación actual del despliegue del capitalismo contemporáneo me parece que esta es la que cierra y todo aquel arsenal de crítica de la economía política sobre el cual se fundamenta teóricamente que reconstruye un árbol muy diverso con muchas raíces en autores como todos los que mencioné Lucas la escuela de Frankfurt solamente adquiere consistencia final cristalización como método crítico cuando se aprovechan los caminos abiertos las veredas abiertas por Bolívar Echeverría y en menor medida pero también muy presente por Rui Mauro Marini entonces no es solamente un segmento de la obra de Bolívar la de Marx sino que es en realidad una apropiación de la obra completa de Bolívar Echeverría una vez enumeradas estas tres grandes coordenadas en donde se dispone el conjunto de las argumentaciones me gustaría plantear algunas temáticas que me resultan sugerentes tanto por su presentación como por su resolución o su no resolución y también por supuesto sugerir algunas líneas de demarcación es decir algunas diferencias algunas distancias de entre los temas más sugerentes a lo largo del libro está el intento de construir una narración del capitalismo como fenómeno mundial que haga caso omiso de los eurocentrismos clásicos o novedosos que también los hay de ello esta insistencia está dicha con claridad a lo largo del libro y puede leerse varias veces en el conjunto de los textos por ejemplo tanto en el capítulo dedicado a Rosa Luxemburgo como en el apartado dedicado al barroquismo suele aparecer una concepción de que existe algo así como un precapitalismo Arismeni utiliza repetidamente esta palabra Armando Bartra en su libro Hacia un marxismo mundano ha demostrado me parece con fortaleza como en esa conceptualización de lo pre se sigue marcando el destino de las comunidades y sociedades no capitalistas es decir cuando se opone capitalismo y precapitalismo todavía y no se ha operado con radicalidad una concepción más plural de la historia en donde todo lo que no es capitalismo no es necesariamente precapitalismo esta operación parece semántica del lenguaje pero en realidad tiene consecuencias interesantes sobre todo si se trata de hacer verdaderamente plural el registro de la temporalidad histórica vuelvo a citar a Bartra que me parece que es un buen texto el de Bartra para contraponerlo o para hacerlo entrar al diálogo con el de Luis Bartra lo hace siguiendo Álvaro García Linera quien en una antología de los textos sobre la comunidad ancestral o la comunidad primitiva de Marx habla de situaciones más bien no capitalistas cito lo que dice Bartra porque me parece muy sugerente lo que por cierto dice Bartra nos lleva a designar las que existieron antes que el capitalismo que existen ahora las comunidades pero no lo son como sociedades precapitalistas como si el capitalismo ya estuviera prefigurado en su futuro razón por la cual aplaudo dice Bartra de García Linera que en los textos de la compilación que nos ocupa utiliza el término descriptivo no capitalista en vez del prescriptivo precapitalista me parece que esa es una distancia que parece menor pero que juega sobre el entramado de cómo estamos entendiendo la temporalidad histórica por lo demás creo que Luis ha recibido muy bien estas formas de crítica al eurocentrismo que no rechazan de ninguna manera ya no digamos el estudio de las situaciones del norte global ni mucho menos tampoco las teorizaciones y eso está muy presente en el texto este tipo de discusiones me parece se juega en la forma en que el marxismo efectivamente le ha tardado pero está abandonando la narrativa dominante del progreso y de la linealidad histórica este es un tema digamos una obsesión propia el segundo tema que me gustaría resaltar es una doble curiosa presentación de dos tesis por un lado Arizmendi presenta de manera excelsa un trabajo de Echeverría no suficientemente valorado la traducción de Mark Horkheimer de Estado Autoritario ese episodio de recepción y producción a propósito de la escuela de Frankfurt es ciertamente muy potente particularmente en condiciones del Estado neoliberal que se impuso desde hace más de 30 años en algunos de nuestros países Arizmendi sin embargo trabaja productivamente los textos del alemán como los de Echeverría y dice cito Arizmendi el Estado Autoritario del siglo XXI constituye un Estado antinacional es aquel que se mueve abierta y cínicamente como cómplice de que los capitales privados transnacionales avancen en la imposición de la mundialización y de la sobreexplotación laboral fíjense el recorrido Arizmendi regresa a ese texto que fue traducido por Bolívar que a su vez recoge toda la transición frankfurtiana y Arizmendi lo lleva a la situación contemporánea ello lleva al autor sin embargo a un ejercicio de contraposición me parece en el despliegue de su argumento al enfrentarse con otro problema el de la posibilidad o no de la recuperación de la soberanía nacional es decir del cómo se actúa en la práctica política ante esta situación de despojo y devastación es decir ante el estado autoritario Arizmendi se coloca entonces en la toma de partido en el posicionamiento abierto y franco me refiero con todo esto al debate sobre los llamados gobiernos progresistas o el fin de siglo de estos que es un tema que estuvo hace unos meses el año pasado a diferencia del debate tradicional más estándar que se ha gestado entre por ejemplo oponer extractivismo o anti extractivismo Arizmendi coloca el debate en relación con el capitalismo global y el tránsito de la llamada renta natural a la renta tecnológica profundizando de paso esa perspectiva abierta por Bolívar Echeverría es decir presenta estado autoritario presenta las coordenadas de crítica del modelo neoliberal e inmediatamente después creo que ahí en ese tema Luis si toma un partido muy claro y no solamente digo que toma partido además yo estaría completamente de acuerdo con su toma de partido a propósito de los llamados gobiernos progresistas que son leídos no en la clave de extractivismo anti extractivismo no en la clave de plurinacional o insuficientemente plurinacional ya no digamos en la clave de traición y derrota como se le leyó en el debate sobre los gobiernos progresistas y en ese sentido me permito citar una cosa que me pareció bien sugerente y que aparece sin embargo como pie de página y que creo que ya de hecho abre toda una perspectiva en la medida en que la lucha anticapitalista dice Arismendi no puede triunfar inmediatistamente como pretende la herencia de la revolución francesa que significa el mito de la revolución la reconfiguración del capitalismo para mutar y producir otro terreno de lucha favorable y fértil para las diversas dimensiones de la lucha anticapitalista es estratégicamente esencial ahí es donde la lucha por la autogestión anticapitalista y la lucha por la autodeterminación nacional están convocadas a asumir su desafío de crear sus pactos bueno México 2018 y lo que está pasando con el CNI y todo lo que va a pasar con el mundo electoral está aquí en esta cita estas posibilidades o estas imposibilidades de convocar y movilizar lo estratégico y lo táctico lo de largo aliento y la situación de devastación y de confrontación inmediata con esta cita me permito decir y cerrar las últimas palabras por todo lo que lo que dije antes el texto de Aysmendi se encuentra atravesado por varias lógicas la que capta la dimensión empírica de la devastación crisis alimentar y crisis ambiental la que asoma una crítica al eurocentrismo sin renunciar a perspectivas totalizadoras aunque me parece que ahí yo diría que ahí hay algunas cosas que faltan por terminar de amarrar pero que está puesto y lo cual me parece importante pero también la que descubre lo específico de esos procesos totalizantes es decir lee el capitalismo globalmente pero no renuncia a la especificidad de nuestras situaciones concretas por eso la última parte que le citaba ahí está lo específico lo particular se trata de un conjunto de textos que contribuyen a la reconstrucción del nunca acabado pensamiento crítico necesario para nuestros tiempos y del cual no queda más que celebrar su aparición y como diría Elvira además en el IPN que ya es de por sí una rareza bueno yo les agradezco mucho compañeras compañeras pues bien muchas gracias al doctor Jaime Ortega por su participación y sus comentarios y vamos a dar paso a nuestra última intervención de esta presentación del libro de Luis Arizmendi la cual va a correr a cargo del doctor José Gandarilla que nos ve y nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires doctor bienvenido doctor José Gandarilla pues es coordinador de este espacio del más revisitado es autor de este libro hace uso a la totalidad ha trabajado en grandes investigaciones sobre lo que él llama un relevo de sentido de la teoría crítica ganador de ya varios premios y distinciones en la construcción de un pensamiento crítico desde América Latina y bueno pues le dejo la palabra al maestro José Gandarilla José bueno espero que me escuchen bien que haya buena claridad en la recepción y por esa razón voy a también a ser breve en los comentarios quiero decir que estoy muy contento de comentar el libro de Luis es un libro que yo podría decir que ya conocía en la medida en que como dijo Elvira se trata de un libro que compila una línea de trabajo o dos líneas de trabajo podría decir yo que viene desarrollando hace rato Luis una de ellas incluso que fue la que compartió con nosotros en el seminario mismo que ahora lo recibe y otras otros trabajos que yo digamos le había ya escuchado incluso en la en la propia torre 2 donde estamos ahora situados donde están situados ustedes me refiero al trabajo que presenta al final sobre la cuestión del derecho y el otro ensayo poderoso del texto digamos de los más representativos que es el que combina digamos el herramental crítico sugerido por Bolívar Echeverría y por Ruy Mauro Marini en particular en el uso que él hace para una teorización apegada al entendimiento que él tiene de la crítica de la economía política del tema del barroquismo sin embargo esta dupla que él señala evidentemente no está tan completa de manera equilibrada creo yo me parece que predomina básicamente la interpretación que hace Luis de Bolívar Echeverría y lo hace en el registro que es digamos el más más poderoso en la obra de de este voy a utilizar una expresión que no no en una intención de grosería sino en una intención de traslocarlo en su colocación de tratar de mirarlo en en la dimensión del pensamiento en que él intenta situar su proposición estamos hablando de un filósofo podríamos decirlo así alemán que por circunstancias nació en Río Bamba Ecuador y después vivió en México el trabajo que hace Luis entonces se monta sobre la la propuesta filosófica de Bolívar Echeverría y lo hace incluso en una demanda que él le plantea a esa propuesta que es la demanda de o la afirmación incluso podríamos decir se interesa mucho en señalarla casi como un proceder obsesivo de que se trata de la lectura más avanzada yo ante todo ese conjunto de formulaciones debo confesar que tengo mis reservas en el sentido de la caracterización como una propuesta en tanto tal la más avanzada me parece que en el terreno del pensamiento crítico tengo mis reservas porque nos coloca ante una digamos una monumentalización de un cierto discurso que nos evita entonces hurgar en los márgenes en las fisuras en ciertas formulaciones que nos permitirían a nosotros avanzar en proposiciones de interlocución más que de seguimiento de ese discurso un libro siempre por curiosidad quizás o por como se dan las cosas siempre que comenta uno un libro he dicho que me ha dado mucho gusto comentarlo por eso acepté participar incluso de esta manera y voy a señalar varios méritos del trabajo pero también voy a tratar de señalar algunos escollos que yo encuentro o de la manera en que yo interpreto la cuestión y entonces en una presentación siempre se da el caso en donde hay una argumentación una lectura elogiosa creo que Jaime ha hecho eso luego hay una lectura tal vez más estematizada con señalamientos de sus problemas y a veces le toca a uno el infortunado caso de hacer una lectura que no es que trate digamos negativamente la lectura del texto sino al contrario tratando de hacer una interlocución de ciertas sombras o ciertos huecos que pueden resultar de tal argumentación un segundo aspecto cuando hay una presentación de un libro es que siempre un libro significa la lectura de otros libros o uno está haciendo una lectura en el marco de otras lecturas y me pasó el caso justamente porque yo la primera el libro de Luis lo entiendo en un libro ubicado en dos niveles los primeros tres ensayos se ubican en el primer nivel y los otros se ubican en el nivel ya de una proposición creo más suya de la argumentación curiosamente estaba yo leyendo una novela de un novelista de acá de argentino que escribió quizás no sé si sea su obra más interesante pero sí quizás la más conocida La revolución es un sueño eterno Andrés Rivera y estaba leyendo otro libro de él donde viene una frase que me atrapó porque justamente se coincidía mucho con la formulación de Bolívar Echeverría la novela de Andrés Rivera tierra de exilio habla justamente de un viejo de 70 años justamente la edad con la que falleció Bolívar Echeverría y dice Andrés Rivera en tres renglones que les leo muy rápidamente dice el viejo aprecia las contradicciones el viejo piensa que la contradicción es la última valla que se puede oponer a los cretinos justamente el proceder de Bolívar Echeverría y la clave de lectura que Luis ofrece para acercarse a la obra es la profundidad de la contradicción profundidad de la contradicción entre una lógica social movilizada digamos por la 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 condición histórica digamos de una suerte de de conexión más afable con el propósito y el sentido del aseguramiento de la vida lo que llamará Bolívar Echeverría siguiendo a Marx las las la forma social natural es decir que elige en el marco de esa naturalidad social del propósito de la vida como su sentido y que está constantemente siendo agredida por la otra lógica social la que se impone como forma transmutada él le llama así Marx la que se moviliza por el propósito de la valorización del valor esa es la la contradicción que estructuraría digamos y es el arsenal crítico que Luis utiliza para propiciar una lectura muy interesante y crítica yo apoyaría completamente los argumentos que Luis señala con relación a la a lo que él llama los claroscuros de la lectura alemana del capital únicamente agregaría un elemento que quizás por la premura del tiempo de la de las publicaciones y demás no se señaló y es que yo correría un poco más más allá de Bajaus la formulación digamos de los teóricos que leen el problema del valor a través justamente del verform lo que en alemán sería la forma del valor y lo arrastraría hasta la intención misma de un libro que infortunadamente Manuel Sacristán no terminó de traducir o no terminó de publicar que fue el libro de Otto Morph que se llama Historia y Dialéctica en la Economía Política libro que inauguraría en mi punto de vista o relanzaría las preocupaciones ya señaladas por Rostolsky en la recuperación de la conexión de los dice con el Capital y que arrancaría justamente esa segunda etapa de lectura del Capital por lo demás los argumentos que Luis apuntala que Luis va señalando en términos de los límites incluso ante una lectura tan propiciante tan reconocida como la de la de Heinrich a tal punto que incluso las argumentaciones de Wolfgang Fritz Hauck amigo también de Bolívar Echeverría recuerdo muy bien en el año 97 en un seminario justamente que hubo ahí en ese auditorio el abrazo que se dieron Hauck y Bolívar Echeverría como los amigos que se reencuentran Hauck mismo quien tiene una poderosa lectura inscrita dentro de esa trayectoria reconoce los méritos del propio trabajo de Heinrich y asume algunas de las críticas que Heinrich le hace al trabajo de Hauck en ese sentido es muy válida la crítica que Luis formula en el sentido de que aunque el trabajo de Heinrich está situado por encima de las formulaciones que él llama las limitaciones de esas lecturas historicistas positivistas y que él llama modular y justamente por una razón que es la que le daría el mérito al trabajo de Bolívar Echeverría que es leer la contradicción no en ese aspecto de la forma valor como una abstracción real que como tal es una abstracción material o de una objetividad no física sino con la poderosa interrelación con esos mundos de vida esas lógicas digamos en donde predomina el problema en predomina digamos como piso histórico y lugar teórico del concepto de valor de uso el problema de la forma social natural me parece que es benditoria en ese sentido la reconstrucción que Luis hace y el propósito que ahí se juega para recuperar desde el concepto de valor de uso el problema de la contradicción como leer la contradicción y en ese sentido el establecimiento de un mundo social que se mueve bajo la lógica del valor y de la forma del valor del verform a través del mirador del valor de uso y la forma social natural lo que después en el libro Luis va a llamar el mirador Bolívar Echeverría el segundo capítulo quizás por la brevedad me voy a concentrar un poco más en los tres primeros capítulos el el segundo capítulo por lo demás sugiere una intención de cruzamiento digamos e insiste mucho Luis en detallar por esa razón en el marco de ese debate que ahí encuentra la posición de la lectura de Bolívar Echeverría como la lectura más avanzada digamos dentro de la de las recuperaciones y reconstrucciones del materialismo histórico y sobre todo de la crítica de la economía política en el segundo capítulo ya va a subrayar también ese detalle esa 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 formulación no es no es ningún detalle para su argumentación es fundamental en la búsqueda de otra palabra que atraviesa mucho de muchos de los ensayos y que yo la percibo como una una un registro persistente en un tiempo ya largo digamos del trabajo de Luis Arizmendi que sería lo que él llama el problema de la especificidad la noción de especificidad es una noción muy poderosamente anclada en un viejo debate que hubo entre un cierto marxismo en México y sobre todo en las facultades universitarias a propósito de la identificación de lo que en lo que consistía el modo de producción específicamente capitalista en aquel tiempo ese debate se desarrollaba sobre la base de la identificación de la teoría de la subsunción real y la identificación de la lógica de estudio a través del capital en la identificación de lo que se dio en llamar la ley general del desarrollo del capitalismo ese debate fue muy largo digamos destacando sobre todo las formulaciones que creo yo alcanzaron la mayor solidez cuando en el marco de las proposiciones de Jorge Beraza cuando él se detiene más en el aspecto del consumo justamente como el aporte que él trata de formular pero el problema de la especificidad y de la teoría del desarrollo específicamente capitalista ahí dejó ese sello que me parece que está recuperado en el trabajo de Luis con esa insistencia en definir esto que se ha señalado por parte de Elvira como por parte de Jaime en términos de la definición del problema de la crisis es decir Luis lo que va a tratar de señalar ahí es su propuesta de interpretación de la crisis y para él señalar que en su proposición no se trata ni de una crisis como dirían algunos orgánica o estructural tal vez incluso como diría Bolívar Echeverría civilizatoria sino o incluso multidimensional aunque hay un último en el último ensayo se le fue la pluma a ella Luis y sí caracteriza como crisis multidimensional cosa que después está constantemente señalando que no que no es una crisis solamente multidimensional sino que su especificidad y por eso la va a llamar como tal crisis epocal es la de el entrecruzamiento de varias crisis ¿no? la cuarta crisis financiera mundial y el el eslabonamiento con las dos crisis que él identifica como las que propiciarían por lo demás no como dirían los regulacionistas en los años ochentas o noventas el trabajo de crisis sino la administración macropolítica de esa crisis en el sentido de señalar una trayectoria más bien geopolítica de la lógica del sujeto capital es decir hay un nivel macropolítico de administración de esta crisis que él va a recuperar con el concepto de la administración planetaria de esa crisis o el planetario management como él llama que se va a concentrar en dos exclusivos niveles el problema de la crisis alimentaria y el problema de la crisis ambiental mundializada él justamente busca la especificidad de esa crisis y por eso le da tal nombre que suscitó ya las 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 sospechas que señaló Elvira pero él le da justamente esa condición porque estaría recuperando la complejidad de ese proceso en el ámbito de estos entrejuegos de una crisis que no está solamente situada en el nivel financiero aunque lo atraviesa sino en el nivel también exclusivamente no diría yo material productivo de desarrollo de las fuerzas productivas del aspecto técnico sino también incluso en su nivel ecológico esa es una característica para él fundamental entonces tenemos una situación en la cual él va a defender digámoslo así la proposición de lectura a través de esa articulación que bien señaló Jaime subrayó en términos de la recuperación y problematización del tema de la de la sobreexplotación del trabajo para el análisis de esas dos tendencias por un lado y de las tendencias que se articulan con el el aspecto latente del capitalismo que ya en su momento Rosa Luxemburgo señaló es decir que el el capitalismo liberado completamente o suelto completamente en la lógica liberal el capitalismo tiende hacia el fascismo y toca a los socialistas contener un poco o luchar justamente por el aspecto democrático para contener ese desbocamiento fascista que prevalece latentemente el capitalismo autoritario entonces expresaría esa conexión o esa intención administradora de la crisis ahí juega él la cuestión de la especificidad y me parece que él le da el mérito a la lectura de Bolívar Echeverría yo diría que más bien tendría que él darse el mérito de esa lectura porque uno puede decir que en efecto Bolívar Echeverría y Romauro Marini se conocían e interactuaban se reunían de vez en cuando o permanentemente en la redacción de cuadernos políticos o sea cuando se reunían para discutir y armar los números de cuadernos políticos pero no hay mucho de parte de ninguno de los dos que haya establecido una interlocución en términos de sus textos escritos ni Bolívar Echeverría cuando dice Luis que le da mucho mérito al trabajo de Marini realmente lo cita poco o si es que lo cita y de lo que llevo leído de Ruimauro Marini que no puedo decir que sea poco porque tampoco es mucho en el sentido de los ensayos apretados que él ofrecía me parece que tampoco cita en ningún caso los trabajos de Bolívar Echeverría o salvo que Luis nos tenga por ahí alguna primicia que mostrar me parece que no está ahí no está dada esa interconexión él hace explícita más bien una interconexión que estaría entonces sería más bien implícita y me parece que ahí habría pues sí el mérito y creo que él lo hace justamente y ese es un propósito que lo señala de manera más bien indirecta con una afirmación que está en la página 76 del libro o al menos de la versión electrónica que es la que yo aquí tengo a mano en la página 76 que es una 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 formulación que atraviesa algunas de las preocupaciones que con las que yo he estado trabajando y que por eso me hubiera gustado que la desatara más Luis o sea que desatara más esas consecuencias porque lo que él señala es que justamente habría una especie de desperdicio como diría Boaventura de Sousa Santos desperdicio de la experiencia en este caso de la experiencia de la lectura crítica por parte de Bolívar Echeverría por tres posturas una dice él la del horizonte postmoderno otra la de los enfoques postcoloniales y la tercera desde la teología de la liberación en realidad debería de haber dicho Luis directamente desde la filosofía de la liberación porque y esto hay que decirlo pues habiendo estado nuestros dos grandes maestros incorporo aquí a Dussel en la facultad de filosofía y letras al menos los testimonios que muestran sus gentes cercanas de cada uno de los bandos aunque se cruzaban en los seminarios de los miércoles nunca creo se tomaron un café y cuando Dussel dice que entregó su obra de interpretación de Marx a los dos principales marxistas de la facultad de filosofía y letras está refiriéndose a Bolívar Echeverría y a Adolfo Sánchez Vázquez y tampoco o sea ya no le dio la vida a Bolívar Echeverría para leer la obra de Dussel y a Dussel cuando menos ya a destiempo podríamos decir ya fallecido Bolívar le consagró una lectura crítica pero creo fundamentada sobre sus proposiciones del barroco latinoamericano entonces esta esa formulación que atraviesa el segundo capítulo está justamente formulada en una intención indirecta también de debatir con esos tres enfoques no tengo ningún problema con relación a las críticas que hace a los horizontes postmodernos entendiendo por ese horizonte postmoderno no un postmodernismo de resistencia o un postmodernismo opositor o inconformista sino el postmodernismo decadente fragmentario y celebratorio pero los otros dos enfoques me parece que sería productivo haberlos incorporado y creo que Luis no los incorpora y ahí en ese sentido su lectura puede ser en el seguimiento que hace de dos lectores latinoamericanos sin embargo preso de un cierto eurocentrismo porque ese eurocentrismo se mide también en el modo en el que lee por ejemplo en el capítulo cuarto de la crisis alimentaria pues no recupera dos tradiciones muy fuertes de interpretación de esa en primer lugar los trabajos históricos y bien fundamentados teóricos de Josué de Castro sobre la geopolítica del hambre aunque utiliza ese concepto pero citando a Jan Sigler intérprete de Josué de Castro y por el otro sin referir un renglón siquiera a los problemas de la hambruna del África en los años 70's mediados de los años 70's que me parece que sería la expresión de uno de los procesos que él señala no lo recupera no lo señala y tampoco señala un trabajo que sería muy este digamos ocuparía un lugar fundamental para el centro que en donde está estamos hablando que sería el trabajo que hizo justamente sobre esas hambrunas Rolando García en el informe que entregó a IFIAS con el título la naturaleza no es culpable Nature not guilty porque en ese trabajo justamente se recurre al principio de totalidad para analizar el sistema complejo de esa hambruna y ese examen tal vez hubiera sido interesante que él lo atravesara también en su intención de análisis no tanto montada en el trabajo de Thomas Pock o de otros autores sino también quizás en esa tradición que es latinoamericana también por otro lado ya pensando un poco en las consecuencias que él desata en el tercer capítulo me parece un capítulo interesante pero un capítulo que yo diría se mueve en un registro complicado de digamoslo así de demostración no porque le esté demandando una demostración positivista de la cuestión sino por el juego que él está planteando Luis plantea en ese capítulo en el capítulo sobre Rosa Luxemburgo una una idea en la cual digámoslo así estaría clara la relación de 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 Bolívar Echeverría con respecto a Rosa Luxemburgo me parece que sí es un sello de época viene muy impactado nuestro autor de los movimientos del 67 y 68 alemán porque en Alemania el 68 fue en el 67 del 67 y el 68 en Alemania momento en el que hubo toda una tendencia de recuperación fuerte del trabajo de de Rosa Luxemburgo el la la hubo varias biografías que se hacen este me parece que la la proposición que o el el objetivo que se formuló Bolívar Echeverría para para traducir y hacer esos buenos estudios introductorios de los escritos políticos de Bolívar de 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 Rosa Luxemburgo dan cuenta de eso entonces es muy clara la relación de Rosa Luxemburgo de 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 Bolívar Echeverría hacia el pensamiento y la práctica de de Rosa Luxemburgo creo que incluso políticamente aunque Luis se encarga de digamos de sustentar una versión más equilibrada de las posiciones de Bolívar Echeverría que no no la harían otros intérpretes de Bolívar Echeverría confieso o sea no sería la posición por ejemplo de 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 alguien que se reclama heredero no sólo de Bolívar Echeverría sino de Immanuel Wallerstein Carlos Aguirre Rojas él diría no Bolívar Echeverría no tiene ningún nunca tuvo esa posición con respecto a lo que Luis llama los estados contrahegemónicos o las proposiciones de lucha por la autodeterminación nacional para él para esas interpretaciones en Bolívar Echeverría prevalecería ese sello espontaneísta de autoorganización y uno lo podría jalar hacia esas preocupaciones con respecto a Rosa Luxemburgo y el otro pero el otro elemento que me que me me resultó interesante volverlo a leer con respecto al a lo que Luis subraya en su texto el libro dice que tuvo el honor de escribir digamos o tratar de de trabajarlo en conjunto con Bolívar Echeverría que es el libro que se publicó en Ecuador por Nariz del Diablo y en la Facultad de Economía también con el título de reproducción de la riqueza social los esquemas de la reproducción y la riqueza social porque ya ahí en ese libro se da se da cuenta de un hecho que analíticamente uno lo puede consentir en efecto que se empalme en el sentido de la preocupación en Rosa Luxemburgo de los 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 asuntos de lo que sería el la economía comunal y esas preocupaciones incluso antropológicas que que ella derivaría incluso hasta el lugar de en Engels y la supuesta el supuesto encuentro lo pongo en esos términos entre comillas supuesto encuentro con Vera Sassulich y digo ahí digo la primera relación entre Bolívar Echeverría con Rosa Luxemburgo está plenamente acreditada no es solo analítica es también militante es política pero en la otra tengo mis reservas es decir la relación de Rosa Luxemburgo con Vera Sassulich en un supuesto encuentro que tendría que haber sido cuando llevaban a Rosa Luxemburgo a Cracovia en 1905 que ella viaja con con el rechazo completo de la socialdemocracia que no querían que fuera y la única posibilidad de ese encuentro hubiera acontecido en ese sitio sin embargo ahí en el seminario nosotros tuvimos varios invitados muchos de ellos luxemburgianos que conocen y han leído biografías de 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 Rosa Luxemburgo y recuerdo haberles hecho esa pregunta a Michael Kratke a a a a Lawy mismo también eh dejé la encomienda de hacerse la a la mujer de a Frigga Hawk eh 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 porque yo estaba de viaje y no hay ningún elemento más que el que podría ser el lugar de la ficción y para una muy buena novela de ese encuentro y de algo así como que Rosa Luxemburgo haya sido la depositaria de la comunicación de Vera Zazulich con respecto a Marx. Ahí yo creo que Luis, ojalá que pueda comentar algo, es una especie de dilema que a mí me resulta tan interesante como uno que también le escuché en otro momento a Adolfo Gili sobre una supuesta afirmación de Ernest Bloch y que dio lugar a un ensayito que luego publiqué porque tampoco encontraba el sitio, el lugar donde eso hubiese acontecido. Y esto me parece que es mucho más interesante, los que sufrieran alemán y pudieran hacer una buena tesis sobre eso, sería bien interesante. Y ahora que están de moda las novelas sobre los campos intelectuales, pues mucho mejor. O sea, pensar en la Cracovia del 1905 y lo que potencialmente hubiera significado ese encuentro. No tengo yo elementos, desconozco, más que las afirmaciones en las clases de Bolívar Echeverría y ahora las que vuelve a afirmar Luis. Pero ni en las biografías de Badia o en la biografía de Nettl aparece registro alguno sobre ese hecho. Me parece que en ese sentido, ojalá que pudiera comentar algo. Y bueno, me detengo en el último elemento porque en el que señalarían los capítulos 4 y 5. Me parece que ahí en ese sentido Luis estaría haciendo una especie de honor, o sea, una especie de seguimiento puntual a una preocupación que Bolívar Echeverría tenía y que formula de hecho desde la propia presentación o en el capítulo segundo del discurso crítico de Marx. Él ahí se cuestiona, digamos, la posibilidad de trabajar, dice él, como los intérpretes de la realidad social latinoamericana, dice, se conforman con acudir, dice, a formulaciones de una especie de investigación que no ve ninguna, dice Bolívar Echeverría, no ve ninguna contradicción en el hecho de entreverar en su labor categorías metódicas y conceptos descriptivos de la sociología positivista por un lado y del materialismo histórico por el otro. Sin embargo, creo que Luis le trata de dar respuesta a eso, pero los dos ensayos de la crisis alimentaria y de la crisis ambiental me parece que sin restringirlos a un nivel de un cierto positivismo en la demostración, se detienen mucho en ese nivel empírico morfológico que, digamos, estaría en una cierta contradicción con lo que el mismo Bolívar Echeverría estaría demandando, es decir, qué tipo de categorías nos permitirían que rondan el registro más bien filosófico, esas proposiciones. Me parece que ese sería un elemento interesante también, porque sería un elemento de una cierta, que ronda el aspecto de la enseñanza, es decir, del trabajar de una manera crítica también con el registro de la crítica de la economía política. Por último, ya esta sería más bien una formulación que yo haría en términos de la... después de haber emprendido la lectura del trabajo de Luis Arizmendi, y va justamente en esa intención que me parece que es muy reiterativa de él, en el sentido de que para él el trabajo de Bolívar Echeverría consciente en ser el aspecto más avanzado de la formulación de la crítica de la economía política, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, no solo en los años 80s y 90s cuando lo trabaja, sino casi que para la posteridad. Y ahí me parece que hay un ahuecamiento, un vaciamiento también de lo que tendríamos que trabajar a los que nos toca ahora interpretar las realidades del capitalismo. Dicen, escribe Karl Krauss en un trabajo que hizo a propósito del nazismo y la emergencia de Hitler, en su libro La Tercera Noche de Walpurgis. Este trabajo de Karl Krauss fue muy importante en su momento, y Karl Krauss era el gran crítico literario y satírico austriaco. Fue muy importante para muchos de los círculos que rondaban la Viena de aquellos años. Y en algún momento, este músico Schoenberg, cuando le envía su tratado de armonía, le pone una dedicatoria a Karl Krauss, que me parece que está muy coincidente con la preocupación que yo señalo de la relación entre Luis y Bolívar Echeverría. Le dice Schoenberg a Krauss, he aprendido de usted quizá más de lo que uno debiera aprender para poder conservar su independencia. Me parece, y respetuosamente lo digo, que la relación que ahí se establece, Luis tendría que ser más contundente y decir, por ejemplo, que la conexión que él hace de Bolívar Echeverría y de Marini es la conexión que él entiende como su lectura, su posición, y justamente para conservar esos grados de formulación original, que me parece son más necesarios ahora que nunca. Muchas gracias. Doctor José Gandarías, desde la ciudad de Buenos Aires, por su comentario. Y rápidamente informo, porque la gente que nos está viendo por internet pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro de Luis Aismendi, El capital ante la crisis epocal de capitalismo? Entonces, nos informa el autor que se puede conseguir en las librerías del Instituto Politécnico Nacional y quizá la próxima semana se podrá conseguir en la librería, la Facultad de Economía de la UNAM. Seguro ahí se encuentra, para la gente que nos va… que nos está viendo en internet y que van a poder ir entonces a la Facultad de Economía, ¿no? Ahí está, ahí se va a conseguir. Pues ahora le damos el… Doctor José Gandarías, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Bien, entonces ahora le damos la palabra al autor, Luis Aismendi. Carla Meri escribió un libro de un título impactante que resulta decisivo recordar en el marco de la discusión que tenemos en el siglo XXI en torno a la crisis más grave en la historia de la mundialización y ahora que la tendencia de autoritaria de claros ecos nazis que representa a Trump, en este contexto esta frase de Carla Meri tiene mucho sentido. A Meri decía, ¿Aschluss comienza el siglo XXI? Hitler como precursor. Toda la discusión que se desarrolla en el libro El Capital ante la crisis epocal del capitalismo hace un balance de las lecturas del capital, bajo del debate alemán, del debate latinoamericano, y del debate clásico aparece algo más grande que sólo estos tres focos, aparecen ya contribuciones de una clasificación de las lecturas del capital, aquí no está hecha la presentación exhaustiva, este es un libro de una trilogía, es el primero de una trilogía, aquí no está hecha la presentación exhaustiva de las lecturas del capital, pero se presenta ya la caracterización teórico-política, en efecto, cada lectura del capital tiene una posición política, se presenta ya una caracterización teórico-política de varias de las más importantes lecturas. Este es el soporte teórico en función del cual viene todo lo demás en el libro, es decir, el segundo nivel de la discusión tiene que ver con dar cuenta de la crisis que califico epocal, el término epocal lo utiliza sacristán en la traducción que hace de Lukács, ahora lo utiliza por su cuenta Bellamy Foster, tiene un par de años más o menos que Bellamy Foster también empezaba a definir esta crisis como epocal, yo empecé a escribir mis ensayos sobre esta crisis como crisis epocal hacia 2005, es un término que viene más del inglés, pero en efecto, aunque en el diccionario no se encuentra, en el debate filosófico y teórico sí está, y el lenguaje está todo el tiempo en transformación, las palabras están inventando en la medida en que es necesario ponerle nombre a una época que se complejiza. El segundo nivel de realidad, el segundo nivel teórico de abordaje en el libro, sobre la base de entrar en la discusión sobre el capital, es el que tiene que ver con dar cuenta de la crisis epocal, y el tercer nivel, que no es el que responde como un orden temático, pero entra y sale intermitentemente a lo largo del texto, es el que tiene que ver con el debate estratégico. Y ahí es la discusión sobre América Latina y los medios sociales. Estos son los tres niveles del debate sobre el capital, el debate internacional sobre el capital, una evaluación original del debate internacional sobre el capital, una caracterización de la crisis que trato como epocal, y el debate estratégico. Es un libro militante, tanto en términos teóricos como en términos prácticos. Agradezco mucho las intervenciones de los colegas, son intervenciones que tienen que ser como se hace en el pensamiento crítico, polémicas, críticas, las recibo con muy buen espíritu, y bueno, nos centramos en el debate. Son demasiados puntos los que habría que discutir, me voy a concentrar en los más importantes en función de estos tres niveles argumentales. En primer lugar, sobre el debate internacional en torno a el capital. Sí, sí sostengo que la lectura del capital construida por Bolívar y Echeverría es la lectura más avanzada en la historia del debate internacional sobre el Magno Mopus de Marx, porque es la lectura que abre el mirador teórico-político para descifrar el carácter esquizoide del capitalismo del siglo XXI. Sí, sí sostengo eso. Y eso no tiene que ver para nada con dogmatismo o con cerrazón para discutir con otras perspectivas, no hay que tratar una cosa como sinónimo de la otra. Más bien, eso tiene que ver con el desafío que significa entender vivir en el tiempo en el cual tenemos enfrente el desarrollo tecnológico más avanzado en la historia, no de la modernidad, de la humanidad, y a la vez, el tiempo de peligro más radical. Porque estamos incertos en el tiempo en el cual hay una profunda amenaza a los fundamentos de la vida natural, como explicar este carácter esquizoide, exige asumir un desafío en la lectura del capital, asumir, evaluar las diferentes lecturas del capital de cara al peligro que encaramos en el siglo XXI. En este sentido, es que, en primer lugar, por supuesto, cuestionó duramente las posturas del marxismo progresista, este marxismo integrado por el mito del progreso, que cree que la historia contemporánea, de alguna manera, significa la marcha hacia adelante, en términos económicos o en términos políticos. Bernstein fue el primero que introdujo esto, pero junto con él fue Kautsky, y da vuelta en la esquina a Hilferdin, alumno de Kautsky, con la ilusión de que el capitalismo tenía un progreso económico que hacía elevar los niveles de vida, y estaba hablando en la Belle Epoque, en el tránsito del siglo XIX al XX, y que además iba a traer consigo el progreso político. Kautsky decía que el superimperialismo significaba que las potencias podían ponerse de acuerdo y ya no iba a haber guerra, pero llegó la Primera Guerra Mundial. Hilferdin decía que los monopolios y los bancos permitirían que hubiera capitalismo planificado y ya no iba a haber crisis, pero llegó la crisis del XXIX. La Guerra Mundial y la crisis del XXIX estalló haciendo pedazos las ilusiones del marxismo progresista, en su primera versión. Luego vino el marxismo soviético, que sí, yo creo que lo que dice Rubel es correcto, más cien, que en buena medida fueron autores malditos en Rusia, a Riazano por publicar los ensayos de Marx sobre la geopolítica zarista, le costó no ser asesinado él, no ser asesinada toda su familia nuclear, sino ser asesinada toda su familia, todo aquel que se llamara Riazano desapareció. Está enfurecido de que Riazano hubiera publicado los ensayos en función de los cuales la crítica a la geopolítica zarista abriera claves de primer orden para descifrar la geopolítica starinista. El marxismo soviético construyó otra versión del mito del progreso, la ilusión evolucionista, de que el desarrollo de las fuerzas productivas trae consigo relaciones de producción sólo temporalmente adaptables, y que luego conforme las fuerzas productivas van más lejos, se transita a otras relaciones de producción y así vamos directo al cielo, si hacemos lo que el mesías Stalin proponga. El marxismo soviético hizo este planteamiento. Esta discusión muy fuerte con el marxismo soviético la tuvo claramente la escuela de Frankfurt, especialmente Marcuse, en su libro que se llama así. Entonces, lo primero que hay que asumir es que para encarar un tiempo de peligro como el siglo XXI, ahora que la crisis mundial pone en jaque todos los miradores del discurso del poder moderno en todas las disciplinas, especialmente en economía, porque por donde le busquen con las versiones de la economía convencional no tienen cómo explicar el tamaño de lo que está en juego con la crisis contemporánea. Ahora que la crisis mundial pone de regreso el debate sobre el capital de Marx, es sumamente importante que el relanzamiento del debate sobre el capital parta del marxismo crítico del siglo XX y lo lleve más lejos. El marxismo progresista es un obstáculo ante semejante desafío. Por eso es que hay que ubicar en su lugar lo que fue el marxismo progresista. Tuvo estas dos versiones, el marxismo socialdemócrata y el marxismo soviético. Frente y contra él existió el marxismo crítico, no el marxismo occidental. Porque esto de Perry Anderson de hablar del marxismo basado en la teoría de la generación como marxismo occidental lleva inmediatamente a ¿y qué no hubo marxismo crítico en Oriente? ¿Qué pasó con Kosick, con Ilienko, etcétera? No el marxismo occidental, el marxismo crítico, este tuvo diferentes lecturas muy importantes y muy valiosas a leccionadoras del capital. Todas estas lecturas dejan lecciones de primer orden trato las lecturas por ejemplo de Kosick o de Ilienko como lecturas epistemológicas porque son lecturas que están centradas en dar cuenta del método epistemológico del capital. El viaje del abstracto al concreto, Ilienko, el capital de Marx como la odisea, la apropiación epistemológica de lo que es el capitalismo asemejando a Marx etcétera. Trato las lecturas de Rosa Luxemburgo y de Mandel como lecturas histórico-concretas. El capital se lee como una obra que presuntamente da cuenta de la fase en curso, especialmente en el caso de Rosa que está buscando coescribir el capital de Marx para dar cuenta de lo que son los límites y asume finales del capitalismo porque se están agotando los hinterlands, los espacios no capitalistas en la economía mundial y en la medida en que esto suceda el capitalismo llega a su fin. Hablo de las lecturas epistemológicas, de las lecturas histórico-concretas. Entro en el debate latinoamericano, no me extiendo en la lectura estructuralista de Althusser, acabo de publicar en este libro Nick Foghimer que sale en Jeriza de Ambra Pollior y Raimundo Pierre mi discusión sobre la lectura estructuralista del capital de Althusser. Pero ya la mera definición es una caracterización, estoy diciendo que esto es estructuralismo, por aquello de que no, de que Althusser no es estructuralismo, no, tiene la ambivalencia de que sí, es positivo tratar el capital como una obra permanentemente vigente en la historia del capitalismo porque así dice Althusser, Marx explicó la estructura permanente del capitalismo, pero tiene el gran problema de que vacía la historicidad de la ley general de la acumulación, la historicidad de la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia que descifran tendencias epocales. En América Latina el marxismo entró por el lado del marxismo soviético por el lado del marxismo althusseriano, o sea, el marxismo en América Latina entró por lecturas débiles del capital. El marxismo, aunque la lectura althusseriana está como en la frontera del marxismo clásico, en tanto trata el capital como una permanentemente vigente y no la reduce a una obra decimonónica o un estudio de caso, tampoco un modelo, ahí hay una lectura del capital superior a las lecturas convencionales que se forjaban en el siglo pasado sobre la orden Marx. hago una evaluación de la lectura de Romero Marini, Romero Marini no es una bisagra en mi lectura del capital, hago en efecto una interpretación propia de la relación entre Bolívar, Echeverría y Romero Marini para dar cuenta de la riqueza que hay en un diálogo que no se conoció. Yo tuve esa interlocución personalmente con Bolívar y luego de ahí derivé consecuencias para la discusión sobre el barroquismo. Es muy importante esto porque en la discusión sobre lo barroco se ha tendido frecuentemente a sacar la lectura del capital de Bolívar y Echeverría como fundamento y eso es debido a sobremanear las cosas. Si no se trata de estudiar a las virgencitas pues estudiar a las virgencitas. Y en ese contexto creo que para entrar en la polémica con los colegas, con los camaradas paternalmente pues respecto de Lenin a quien yo respeto sobremanea como un militante revolucionario pues diría que Lenin tiene una lectura del capital que justo se caracteriza por no estar basado en el principio de la totalidad porque la inconsistencia ineludible que tiene la lectura del capital de Lenin es que él insiste en que Hilferlin se equivoca porque echa por la ventana la teoría de la revolución para reemplazarla por la reforma pero que Hilferlin tiene razón teóricamente en que el capital financiero es el centro del capitalismo o sea que hay una nueva fase centrada en el capital financiero en la vuelta del siglo y si había que discutir cómo funcionaban las relaciones de poder en la economía mundial en el siglo XX pero no a partir de un planteamiento como el de Hilferlin que explícitamente reniega de la ley del valor la ley general de la acumulación y la ley de la tendencia descendente a la tasa de ganancia la lectura del capital de Hilferlin reniega las tres leyes esenciales del capital y Lenin está diciendo que Hilferlin tiene razón en esto la ley del valor dejó de ser vigente la ley general de la acumulación dejó de ser vigente la ley de la tendencia dejó de ser vigente no pues qué pasó aquí si Lenin dice esto si dice que Hilferlin tiene razón en su caracterización del capitalismo y esto significa ya eso rompe ya eso rompe ya eso rompe el principio ya eso rompe Lenin tiene lecturas del capital 15-20 años antes si pero la que se conoce si es cierto si pero esta fue pero su lectura del capital es su lectura basada en el concepto de imperialismo que él forjó y la que él forjó rompe con Marx porque se está aliando con Hilferlin o sea si hay un problema muy serio Rosa intenta que eso no pase porque Rosa es la primera en discutir con Hilferlin luego va a venir Grossman también está Carl Koch que va a discutir directo con Hilferlin o sea el principio de la totalidad para leer la historia del capitalismo como una totalidad cuestionada eso no está en Lenin en Lenin hay un trabajo militante ejemplar por intentar sacar adelante la revolución anticapitalista en un país fundamentalmente atrasado donde estaba en achirre contra difícil sacarlo adelante y se embarca en el enorme desafío de intentar producir la revolución eso es enorme creo que eso genera un respeto irrenunciable hacia él pero en lo que concierne a la lectura del capital ahí no hay principios de autoridad si son principios porque los principios son puntos de partida y el gran problema en la lectura del capital es que frecuentemente los principios epistemológicos en función de los cuales se producen los conceptos en la racionalidad crítica de Marx se han desdibujados por eso son principios el principio de la totalidad se piensa el capitalismo en clave de economía mundial se empieza el capitalismo como totalidad histórica el principio de la totalidad que no quiere decir el principio de lo absoluto si no entramos en el terreno postmoderno donde la totalidad es lo absoluto y entonces no puede existir jamás fue esto en el marxismo de Marx el principio de la autoridad es el fundamento en función del cual se puede descubriñar todo si puede haber otras dimensiones que tienen que ser por supuesto complejizadas pero esto lleva a una discusión que yo ya empecé con Armando ¿por qué? porque no podemos decir que en otros planos de la vida la contradicción entre progreso y devastación no existe en la modernidad capitalista no se puede la contradicción valor-valor de uso permea todo y en su forma global es la contradicción progreso-devastación ¿cuál no? también en lo político también en lo psicológico también en lo sexual el capitalismo avanzó en los derechos de las mujeres avanzó en los derechos de los negros pero avanzó para integrarlos a las relaciones de poder del capitalismo contemporáneo eso es eso es claro él no avanzó el capitalismo por sí solo sí es cierto absorbió absorbió las luchas de los negros absorbió las luchas de las mujeres eso es por ejemplo cuando Lisa Rice es una mujer negra que está traicionando los fundamentos de la lucha feminista y de liberación de los negros porque apoya el uso de las armas atómicas entonces todos los planos de la vida están atravesados por la contradicción valor-valor de uso que significa que esta contradicción es quiso de progreso y devastación que haya que discutir muchas otras dimensiones que no están en el capital pues por supuesto porque eso no el capital no es la obra que resolvió todo a priori pero eso no es sinónimo de que no tenga el fundamento en función del cual hay que escudriñar el modo en que el dominio capitalista plasma la lógica de su poder en todas las dimensiones del mundo en este sentido es que digo que la lectura del capital de Bolívar de Chiveria es la más avanzada porque es la lectura que está dirigida a dar cuenta de la combinación esquizoide de progreso y devastación hacer la crítica al capitalismo en clave de valor de uso al final en su forma global significa eso si uno cree que la lectura del capital de Bolívar de Chiveria se reduce ese ensayo la estructura lógica del capital donde está hablando de la nación apariencia esencia es realidad no capta el tamaño el alcance de la lectura del capital que funda Bolívar ¿cuál lectura del capital descifra eso? la lectura de Bolívar y no lo digo para desvalorizar otras lecturas sino para señalar el alcance en función del cual se puede abordar el desciframiento del peligro de nuestra era y por supuesto que tenemos que desarrollar la interlocución con todas las otras lecturas yo me relaciono de una manera muy respetuosa con la lectura de la filosofía de la liberación pero es una lectura basada en Levinas o sea no hay para dónde hacerse yo discutí con Dussel aquí en el Ho Chi Minh está en intento de mi polémica y a la formulación esta de que Marx es eurocentrista yo contesté no Marx no es eurocentrista una cosa es que sea europeo y otra cosa es que sea eurocentrista una cosa no es sinónimo de la otra no por ser europeo se esco partícipe del discurso del poder europeo esta formulación de André Gunder Frank de que Marx es eurocentrista tiene una cierta influencia en la lectura del capital de la filosofía de la liberación se desespecifica así lo que está en juego en Marx la clave de la contradicción progreso devastación como fundamento de la crítica a la mundialización capitalista y paradójicamente aparece el eurocentrismo por la puerta de atrás yo le llamo a eso eurocentrismo paradójico cuando se insiste en que el capitalismo no empezó en Europa sino en Asia y más bien en China eso es atribuirle a Asia y más bien a China la lógica de la forma valor y luego la lógica de la forma capitalismo cuando eso no es lo propio de la civilización oriental la civilización oriental no gira en torno al valor ni tampoco gira en torno a la acumulación original ni tampoco gira en torno a la construcción de un sistema de fábricas automáticas eso no es lo que define la historia de China China es el país que más resistió al capitalismo que más se aferró a una lógica agarrada al valor de uso en una forma específica se puede discutir el espotismo oriental pero eso no es acumulación originaria eso no es sistema de fábricas automáticas cuando se le atribuye a China lo propio de Europa yo le llamo a eso eurocentrismo paradójico así cuestiono la perspectiva de de André Wunder Frank y se lo polemicé a Düssel se lo polemicé a Düssel respetuosamente cuando comenté su libro entonces no es más el que es el eurocentrista creo que hay que cuidarse del eurocentrismo paradójico porque otras civilizaciones no se pueden leer en la clave de la modernidad industrial capitalista no me gusta creo que José tiene razón quien ha puesto énfasis en la interlocución Bolívar Echeverría Romero Marini soy yo para explicar el barroquismo eso es mi lectura del barroquismo eso es como lo propio tiene razón pero no me gusta distanciarme de Bolívar siempre partidos de respetar lo que le digo y a partir de ahí viene lo mío que no es una duplicación la lectura del capital de Bolívar Echeverría se podría llamar una lectura paraxológico concreta la praxis en clave de valor de uso es el fundamento de la crítica al capitalismo la mía que está filmada en una charla que vi en Venezuela se podría llamar una lectura paraxológico crítica porque pongo la crisis y la violencia como fundamento de la crítica al capitalismo y de la lógica de los tres tomos del capital es una lectura del capital que parte de la de Bolívar pero no es exactamente su doble eso la presentación de mi propia concepción de la teoría de la crisis como fundamento de la crítica al capitalismo en clave de crítica a la violencia y la crisis eso va a venir en él siguiente libro que ya estoy empezando a preparar de esa trilogía entonces creo que que a la hora de hacer una evaluación del debate internacional sobre el capital hay que hacerla de cara al desciframiento del siglo XXI vivimos en un tiempo de peligro como nunca existió cuando Bolívar y Bolívar y Echeverría recupera la discusión del estado autoritario de Horkheimer no lee el nazismo como lo hace Hannah Arendt una especie de relámpago que llega de fuera a la marcha de la modernidad capitalista ha producido un interregno de tal manera que el capitalismo es el progreso después de Hitler lee el nazismo como la expresión en el extremo de la lógica esquizoide del capitalismo y sigue viendo el peligro después de después de Hitler las bombas nucleares pendían sobre Europa no lee este grupo al que Bolívar y Echeverría pertenece el grupo que dirige Roy Duschke los 30 gloriosos como el tiempo de la democracia el tiempo del progreso lo lee como un tiempo de combinación esquizoide de progreso y devastación si tanto insiste en Horkheimer y luego tanto insiste en Benjamin es porque está escudriñándose la tendencia a tornar más amenazante el progreso a tornar más amenazante la combinación de progreso y devastación está escudriñando la tendencia el capitalismo no es permanentemente nazi la combinación de violencia económica anónima y violencia política destructiva tuvo en Hitler una forma pero esa forma puede mutar y es lo que estamos teniendo en el siglo XXI el capitalismo no es permanentemente nazi pero tiende a volverse cada vez más violento porque su devastación del proceso de reproducción social es cada vez más aguda genera progreso tecnológico y devastación cada vez mayor porque la ley de atendencia necesita devastación y ahora nosotros en el siglo XXI estamos incertos en el tiempo en el cual todo eso está justo puesto la disputa por la hegemonía mundial la crisis actual ha radicalizado la necesidad capitalista de devastación entonces creo que hay que lanzar una mirada panorámica a la historia del debate internacional sobre el capital en clave del desciframiento de los peligros del siglo XXI del tiempo de peligro por eso insisto en que el mirador que Bolívar Echeverría abre coloca una plataforma en función de la cual hay que desarrollar interlocuciones hay que desarrollar nuevas contribuciones sin ser su doble pero ahí se coloca el acento nuclear en la combinación de progreso y devastación como núcleo de nuestra era esto es lo primero lo segundo la crisis epocal si la defino como como epocal para insistir en que esta crisis es irreductible a una crisis cíclica de sobreacumulación es una crisis de sobreacumulación pero es más que eso si miramos la historia de las crisis de sobreacumulación cíclicas podemos decir la larga depresión del siglo XIX fue una crisis europea la gran depresión del siglo XX fue una crisis intercontinental la crisis actual es la primera crisis de sobreacumulación propiamente planetaria ya incluye África ya no queda África afuera de la crisis sobreproducción planetaria esta es la primera crisis sobreproducción mundial y sin embargo no basta para definir el tamaño del peligro en el que estamos porque además de la crisis de sobreproducción del lado de la acumulación además de la crisis financiera del lado de la acumulación que son esenciales para explicar la acumulación capitalista pero no son suficientes para explicar lo que está en juego hay que incluir la mundialización de la pobreza la crisis alimentaria y la crisis ambiental la mundialización de la pobreza se puede fechar en 1990 cuando fue medida por primera vez por un organismo internacional por el banco mundial que empezó a medir la pobreza mundial no por filantropía sino porque llegó tan lejos la violencia económica anónima con la pobreza que la pobreza se volvió un problema estratégico para la administración de la de la de la mundial de clases tenían que canalizar programas de control de combate a la pobreza pero son más bien de combate a los pobres para poder contener potenciales explosiones políticas en donde la pobreza extrema se estaba consolidando plantearon que iban a desplegar programas para contener la situación límite no lo cumplieron en el segundo quinquenio del siglo 21 explota la crisis alimentaria mundial la crisis alimentaria más grave en la historia de la humanidad esta crisis alimentaria es peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas un sexto de la población mundial duerme todas las noches con hambre todo esto que inventaron de que habían llegado a cumplir el objetivo del milenio uno y que para el 2015 habían reducido el hambre a la mitad de la experiencia del 96 es una ilusión cosmética Ravalión se la aventó más lejos cuando dijo que en el 2010 ya habían llegado el economista en jefe del banco mundial la FAO lo dijo hasta el 2015 pero que bueno que modificó tres veces el método de medición yo aquí si creo que no se trata de positivismo sino que se trata aquí si de demostración y eso si importa demostrarle a la ONU que la FAO modificó tres veces el método de medición para llegar a la ilusión de que habían cubierto el objetivo del milenio nunca lo cumplieron esto no contraviene la discusión teórica general esto lleva la discusión teórica general a nuevas dimensiones ineludibles sin prescindible de mostrar por eso se hace no se trata de morfología en el detalle se trata de la demostración inapelable de lo que está pasando y no sólo tenemos que la mundialización de la pobreza conduce a la explosión de la crisis alimentaria en el segundo quinquenio del siglo XXI sino que además de una devastación inédita del proceso de reproducción social además de la crisis alimentaria más grande en la historia de la humanidad tenemos la crisis ambiental mundializada que se puede fechar a partir del informe del Cruz de Roa 1971-72 como una crisis este es mi planteamiento que tiende cuando se ve la tendencia eso es lo que emerge tiende a generar una devastación equivalente a guerra atómica planetaria cuando se conectan los diferentes escenarios ¿qué pasa con el aumento en 2 3 4 5 6 grados 102 y no se topa el cálculo en el 2100 se llega al final lo que se ve es esto lo peor de la tendencia no emerge cuando se incluye la ingeniería lo peor se ve cuando todos los factores de retroalimentación están incluidos y se ve la tendencia global entonces tenemos la combinación de progreso y devastación la economía alimentaria tiene el potencial actualmente para darle de comer al doble de la sociedad planetaria por primera vez en la historia de la humanidad el hambre podría quedar definitivamente vencida pero a la vez tenemos la peor crisis alimentaria en la historia de la humanidad tenemos el mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad y tenemos tendencia ya no solo con tecnología militar también con tecnología productiva subsumida realmente por el capital a producción de devastación equivalente a la guerra atómica mundial bienvenidos al siglo XXI leer el capital de Marx para construir la crítica al capitalismo en clave de progreso y devastación sirve para eso para descifrar la crisis alimentaria como progreso y devastación para explicar la crisis ambiental como progreso y devastación de esto se trata de leer el capital de cara al siglo XXI como tiempo de peligro de esto se trata de leer el capital de cara a la crítica a la tendencia neautoritaria de clara vocación nazi en el siglo XXI de esto se trata de entender el siglo XXI como tiempo de peligro no estoy diciendo que ya el derrumbe del capitalismo es inelutable el concepto crisis epocal lo construí para no usar el de crisis civilizatoria es cierto que el término apocal está más en inglés pero me parecía muy atractiva la idea de Lucas de que Pocah alude a que la totalidad de una era está puesta en cuestión me parecía preciso porque esta es una crisis que desborda la crisis de sobreacumulación cíclica que se vuelve una era empezó si se ve completa en los 70 del siglo pasado va a abarcar todo el siglo XXI es una era pero a diferencia del concepto crisis civilizatoria que insiste en que el derrumbe del capitalismo es ineluctable está aquí ya a la vuelta de la esquina el concepto de crisis epocal insiste en que estamos inciertos en una dola de juxtaposición que el capitalismo está jaloneando entre una tendencia liberal que insiste en bajarle a la ofensiva lanzada para intentar dotarse de continuidad histórica y otra ofensiva que dice va para adelante y es la tendencia neautoritaria declarada vocación de dominación nazi en el proyecto que Trump está empujando para la reconfiguración de la economía mundial Trump no es un imbécil que simplemente está exagerando proyecta necesidades reales de dominación del capitalismo estadounidense sobre la economía mundial y hay otra encrucijada cruzada con la anterior en donde chocan una tendencia capitalista y una tendencia anticapitalista transcapitalista incluso por otro proyecto de modernidad es muy complejo estamos insertos en un tiempo de transición de desenlaces impredecibles eso es lo que busca caracterizar el concepto crisis epocal no hay una línea no hay historia unilínea si algo rechaza el concepto crisis epocal es reducir la historia destino unilinearidades ni el derrumbe es destino ni la continuidad del capitalismo es destino encrucijada ni tampoco está derrotada de antemano la lucha anticapitalista hay una posibilidad y al mismo tiempo un peligro es un tiempo de complejidad un tiempo de transición extremadamente complejo mi caracterización de la crisis alimentaria mundial no es eurocentrista para nada me parece que esta es una lectura equivocada que está llevando a cabo José estoy periodizando la historia de las crisis alimentarias en economía mundial digo que hay tres fases la primera fase es la fase del sabotaje a la superación del hambre en la metrópoli cuando el capitalismo desarrolla la economía alimentaria y puede vencer el hambre en la metrópoli y no lo hace esto sucede en la crisis 29 se produce hambre en Estados Unidos y en Inglaterra y es la primera vez en la historia del capitalismo que tenemos gente con hambre habiendo alimentos en el mercado esto es esquizoide progreso y devastación la segunda fase es cuando existe la posibilidad de superar el hambre en la periferia y de todos modos lo vuelven a hacer en América Latina lo contrarrestaron porque los estados nacionales defendieron la soberanía alimentaria podía haber sobreexplotación de la fuerza de trabajo pero la gente no se iba a morir porque el estado garantizaba con la soberanía alimentaria una política para contrarrestar el efecto de la sobreexplotación que conduciría al hambre en África no así explota en los 70 y eso es lo que muestra como es que estalla por eso refiero lo que está señalando Amartya para pensar lo que sucede en África y en Asia la tercera fase tiene que ver con el sabotaje a la posibilidad de superar el hambre en la economía mundial y sin embargo se reinstala el hambre esto es la vuelta de siglo cuando tenemos la economía mundial alimentaria que puede alimentar al doble de la sociedad planetaria y sin embargo la peor hambre en la historia de la humanidad entonces es una periodización que está concentrada en dar cuenta de las fases de las crisis alimentarias en la historia de la economía mundial no es eurocéntrica para nada el tercer plano de la discusión tiene que ver con esto de cómo pensar la relación entre soberanía nacional y autogestión y eso nos mete en un debate político que no sólo ha sido como muy vital y al mismo tiempo polarizante en el marxismo clásico porque aquí se polarizaban los limites y los duzemburguistas innecesariamente porque si tenemos el mismo objetivo que es la revolución pues no debíamos estarnos polarizando así pero no sólo sino que además es el debate el problema al que apuntó rosa luxemburgo hace un siglo es el mismo problema que tenemos en américa latina bajo una diferente configuración en 1908-9 rosa luxemburgo publicó publicó un importante ensayo sobre la cuestión nacional y la autonomía que nunca fue traducido nunca fue publicado completo ni en polaco ni en alemán y luego de el asesinato de rosa tampoco se publicó completo en inglés la primera vez que este ensayo se publica completo es en español cuando bolívar y chiverría hace la selección de los escritos de rosa para era en el tomo 2 este es un ensayo muy importante porque aquí se ve a rosa abrir una ventana para pensar la relación entre la lucha por la soberanía nacional y la lucha por la autonomía es como si dijéramos la lucha por el estado los movimientos estados céntricos y la lucha por la autogestión rosa luxemburgo insiste en que la lucha por la soberanía nacional frecuentemente se vuelve una lucha reformista y entonces niega el sentido revolucionario de las luchas por la autogestión por la autonomía pero que en verdad en términos históricos globales ambas luchas expresan necesidades ineludibles no se puede avanzar en la lucha por la soberanía nacional si no se lleva hacia la lucha anticapitalista y la lucha por la autonomía no puede avanzar como lucha anticapitalista sino avanza también en la lucha por la soberanía nacional no es una cosa o la otra no es si el estado o la autogestión en la construcción de la estrategia para enfrentar a las relaciones de poder de la economía mundial ambas son necesidades legítimas no se puede enfrentar las relaciones de poder de la economía mundial sin luchar por la soberanía nacional no se puede ir más lejos sin luchar por la autogestión local esta polémica la abre rosa en este importante ensayo este ensayo abre camino a una lectura muy sugerente fugaz pero brillante que Bolívar Echeverría forja en el prólogo al tomo 2 de las obras escogidas de Rosauxemburgo y abre perspectiva respecto de un desafío de primer orden que encaramos en América Latina lo que está lo que ha venido debilitando a los gobiernos posno-liberales en América Latina ha sido esta antinomia o estadocentrismo o autogestión uno va a Bolivia a Venezuela a Ecuador y en efecto ya son los traidores era Chávez incluso no nada más Maduro Evo Correa la definición de estos regímenes como extractivistas siempre me pareció inadecuada porque tratar estos regímenes como si fueran extractivistas es colocarse en un mirador que no asume modo en que operan las relaciones de poder en la economía mundial hecho el símil de es como decirle a alguien que se sube a un ring a pelear con Goliath y que no es David sino un niño de cinco años con una resortera que no use ni su resortera no se puede cuando enfrenta las relaciones de poder de la economía mundial y entonces el tributo que hay que rendir a la supremacía de la técnica metropolitana la única manera de resistir eso es hacer uso de los recursos que deja la renta natural para poder tener recursos para vivienda alimentación educación salud de otro modo no se puede cómo vas a contrarrestar el impacto de las sobreexplotaciones en la fuerza de trabajo si no es uso de la renta natural la renta natural es un punto de partida ineludible no puede ser el punto de llegada pero es un punto de partida ineludible tratar estos regímenes como extractivistas lo que muestra es una contradicción de necesidades porque si bien para una comunidad local es imprescindible el respeto a la naturaleza para quien asume las necesidades nacionales tienen que asumir el desarrollo de la satisfacción de todas estas necesidades así que o se construye un acuerdo entre las necesidades locales y las necesidades nacionales o se genera una polaridad que nos resulta a todos contraproducente el desafío de articular pactos entre el movimiento autogestivo y el movimiento estadocéntrico es un desafío que encaramos de modo ineludible por supuesto que está más que difícil y en el caso de México más complicado quizás es el caso más complejo en América Latina para intentar construir una articulación pero en términos históricos no tenemos para dónde hacernos necesitamos desistir anticapitalistamente pero también de manera global a las relaciones de poder de la economía mundial y eso sí lleva a la lucha por la soberanía nacional en este contexto la formulación del término precapitalismo esto ya se lo discutía yo Armando es importante no atribuirle al término precapitalismo un significado unívoco como si uno dijera precapitalismo y entonces significa mito del progreso significa que el precapitalismo introduce una concepción lineal de la historia y entonces las sociedades pasadas solo están ahí para estar al servicio del tránsito al capitalismo así como no así 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 hay un significado del término precapitalismo pero pasa con todos los términos eso el término capital el término democracia el término valor tiene múltiples significados tiene el prefijo puede ser interpretado de diferentes maneras y entonces no es necesariamente antónimo de no capitalismo claro que no la lectura imprimiéndole un significado unívoco impide captar que no es necesariamente antónimo de aquello pueden ser casi sinónimos si uno capta que lo que está en juego positivamente cuando se dice precapitalismo es la convocatoria que está en juego en las cartas de Mars a Beraz Azulich las cartas de Mars a Beraz Azulich están haciendo un diagnóstico de las condiciones de positividad para la revolución internacional y lo que esas cartas plantean es que la forma comuna rural rusa es una condición de la transición no una modernidad socialista pero que eso no se puede si la revolución no triunfa en Europa Occidental y el potencial tecnológico europeo recodificado revolucionariamente anticapitalistamente se socializa con Rusia aquí hay un balance tecnopolítico de las condiciones de posibilidad de la revolución la revolución fue vencida lo que uno puede ver es que la historia le dio la razón a Mars al revés la revolución en Europa fue derrotada no pudo socializarse la modernidad con Rusia y la forma comuna rural rusa fue devastada Holodomor fue lo último de eso la expropiación de la tierra a las comunas rurales y los campesinos para el monopolio del estado sobre la tierra fue lo último de eso Stalin se encargó de eso si uno lee la historia de Rusia en la clave de las cartas de Mars a Beraz Azulich lo que emerge es que los fundamentos para el triunfo de la revolución socialista en Rusia fueron derrotados la historia le dio la razón a Mars al revés lo último como a los historiadores estadounidenses les encanta estar les encantaba estar atacando a Rusia eso fue discutido mucho por ellos Holodomor eso es algo en lo que no se ha puesto atención en América Latina la hambruna que se produjo cuando se le arrebata a la gente la tierra y se manda 10 millones de personas a morir en trabajos forzados a Siberia para imponer el control del estado sobre el territorio nacional fue lo último que acabó con lo que daban los restos de la comuna rural rusa lo que importa de esta discusión porque a Bolívar de Chiverrera no le gustaba escribir novelas Bolívar de Chiverrera escribía teoría yo refiero a Bolívar porque no conozco una biografía que cite el encuentro específico de Rosa con Veras Azul por eso refiero a Bolívar pero Bolívar no era un autor que hiciera novelas si otras personas no sabían de este encuentro eso no cancela lo que Bolívar pudo saber cito a Bolívar porque es la referencia que tengo como sea lo que importa ahí es el fundamento del problema más allá de si se conoció o no Rosa y Vera el punto es que la primera marxista que pone en la mesa la discusión al respecto de la relación entre capitalismo y no capitalismo como condición imprescindible para pensar el modo en que funciona el capitalismo y la estrategia de la revolución fue Rosa Luján y ese problema es heredado por Bolívar Echeverría a la hora de pensar eso para América Latina lo que sale es la necesidad de articular la discusión en el debate que hay en América Latina sobre las lecturas del capital Rumauro Marini dijo la dependencia produce sobre explotación eso quiere decir el salario no va a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo nacional no alcanza en América Latina las comunidades indígenas y los campesinos persisten no sólo porque resisten sí porque resisten pero no sólo porque resisten también persisten porque si no el capitalismo se queda sin la reproducción de la fuerza de trabajo nacional aquí el salario no funciona como en Estados Unidos o en Europa o bueno como funcionaba porque ahora ya ni allá así entonces si el salario viola la ley del valor en la relación capital trabajo y no cubre las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo nacional las estrategias mixtas de reproducción se vuelven indeludibles imprescindibles si eso se conecta con la discusión sobre el etos barroco de Bolívar Echeverría emerge la esencia material histórico material de lo que él dio en llamar la modernidad barroca ya no sólo el etos barroco la modernidad barroca la combinación extravagante la mezclanza exagerada de formas capitalistas y formas no capitalistas como una necesidad de la modernidad capitalista lo barroco no significa la liberación también denuncia la complicidad indica la integración indica la presencia de una forma del capitalismo lo que está sucediendo es que las estrategias mixtas se vuelven imprescindibles el capitalismo debe dejar persistir hasta cierto punto aunque de todos modos las ataca las estrategias de reproducción que hacen uso de formas no capitalistas porque la reproducción de la fuerza de trabajo se vuelve imposible a otro modo desde aquí no sólo se puede entender la peculiaridad del capitalismo de América Latina la modernidad barroca como su forma histórica singular además se abre una conexión esencial estratégica la lucha anticapitalista tiene que también conectarse con la autogestión en las comunidades indígenas necesita luchar por la soberanía nacional y en eso creo que el país que más lejos ha llegado al menos programáticamente si es Bolivia si uno lee la cuestión boliviana ahí hay una propuesta de cómo articular la lucha por la soberanía nacional con la lucha por la autogestión en las comunidades indígenas el debate sobre Rosa de Luxemburgo importa para una discusión que siempre fue muy tensa el marxismo pero que resulta de primer orden en nuestro tiempo no se puede repetir a Rosa tal cual pero ella inició una discusión que Bolívar de Echeverría llevó muy lejos y que habría que andar más aún hacia adelante para poder abrir camino a los complejos retos que tenemos en América Latina en este siglo América Latina es la única región del mundo en la que el anticapitalismo se ha desplegado con cierta fuerza eso no está muerto no hay fin del ciclo progresista así como no hubo fin de la historia como decía Fukuyama tampoco hay fin del ciclo progresista tenemos potencialidades inéditas que defender acá y para eso es que importa mucho leer el capital haciendo el balance de la discusión internacional haciendo la discusión sobre la crisis mundial y entrando en un debate estratégico que tiene que complejizarse muchas gracias 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 Luis Arismendi lamentablemente el autoritarismo del tiempo nos está latigando entonces tenemos unos brevos minutos no sé abrimos el micrófono para las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy y si alcanza el tiempo quizás hay algún breve comentario por parte de nuestros ponentes por favor alguien que quiera comentar algo breve por favor le decía que me parece muy importante aquí el planteamiento que estuvo presente en todos los comentaristas y en Luis respecto a la centralidad de la contradicción valor valor de uso ¿sí? llevada a múltiples fenómenos peculiaridades situaciones sobre todo del siglo XXI ¿no? Luis señalaba y enfatiza muy bien esta contradicción señalando que tal vez la consecuencia o el resultado potenciado de esta contradicción en el presente es la contradicción entre progreso y devastación ¿sí? yo estaría de acuerdo en este planteamiento pero poniendo como más minuciosidad que creo que es importante respecto a esta contradicción última no la contradicción valor de uso sino la contradicción progreso devastación creo que nos encontramos en la actualidad en los últimos 15-20 años en una situación efectivamente no solamente peligrosa sino en una situación yo diría pre-apocalíptica en el sentido de que este progreso ya no es un progreso como hace 30 o 40 años en los 60 sino es un progreso que cada vez es autocontradictorio en sí mismo entonces por ejemplo el progreso de la tecnología aparentemente están en las condiciones para pues para coordinar o para hacer que el planeta y los humanos podamos vivir con cierto bienestar accediendo a la comunicación por ejemplo accediendo a los recursos que tenemos en cine en videos en videoconferencias etcétera pero ya toda la tecnología está codificada sobre la base de la devastación es decir que no es una contradicción equiparable sino que la contradicción está ganando la devastación respecto del progreso el progreso en sí mismo ya es devastación y eso lo vemos con lo que decía Luis respecto de la alimentación efectivamente en la situación actual la producción cuantitativa de alimentos puede mantener dos o tres veces la cantidad de los 7500 millones de personas que existen en el mundo pero estos alimentos que se están produciendo son alimentos agrotóxicos es decir nos pueden mantener una cantidad de personas con vida pero de qué calidad de vida está manteniendo esa población entonces creo que ahí hay una vasta polémica una vasta indagación y un vasto cuestionamiento y una denuncia de que ese progreso entre comillas ya a estas alturas del partido ya es no progreso es destrucción muchas gracias tenemos unos minutos yo quisiera ver si los ponentes quieren dar un último comentario al profesor José Ganaría que está en Buenos Aires ¿me escucha? quizás un último comentario doctor Elvira no Jaime maestro un último comentario quizás maestro solo una pequeña cuestión solo una pequeña cuestión justamente sobre este tema que se ha señalado de la de la contradicción de progreso y devastación me parece que evidentemente el tema es fundamental pero en la noción de progreso sin embargo en la lectura que yo he hecho del libro evidentemente esta tiene un asidero exclusivamente técnico a tal modo que en el en el capítulo que se plantea de la cuestión de los escenarios climáticos o de devastación ambiental se formulan algunas propuestas en ese terreno en una suerte de solucionismo tecnológico como dice un reciente autor que ha publicado un libro sobre eso la crisis del solucionismo tecnológico es decir el tema del progreso tiene en el libro un fuerte asidero en ese plano y no en el otro plano que me parece que también sería interesante desarrollar que sería la noción de progreso en tanto mito ella misma es decir ahí sería otra razón apuntalando lo que dice lo que ha dicho Miguel Adame en donde no hay una estricta contradicción entre progreso y devastación no son polaridades porque si uno atiene a la noción más bien del progreso como esa especie de visión mítica de una de una fortuna social o de un trayecto digamos indeclinable uno explicaría y ilvanaría más fino en términos de la situación más en el corto y en el mediano plazo en el terreno político nosotros vivimos bajo la lógica de capitalismos desde donde yo estoy situado es muy claro eso un capitalismo absolutamente rentístico que se basa en la noción del capitalismo meramente especulativo en donde la promesa de la promesa de de progreso o de bienestar es una formulación en la cual a la gente lo que se le vende es la idea de la autoayuda o la idea digamos de un escenario en donde a futuro las cosas van a estar mejor y se le se le se le dan fuertes dosis de una filosofía del entusiasmo en donde materialmente ya no hay ningún asidero este digamos social de recuperación entonces la noción de progreso no es exclusivamente la noción que se oponga a la cuestión de la devastación la noción de progreso en tanto mito es una noción sí muy poderosa y que políticamente juega mucho en la legitimación de los procesos que estamos viviendo me gustaría ver si puede Luis apuntalar algo ahí gracias la discusión sobre sobre el progreso es una discusión que en términos estratégicos necesita diferenciar entre el mito y el concepto crítico del progreso el mito del progreso es la ilusión de que el capitalismo significa la marcha solo hacia adelante en términos económicos y políticos pero luego ha sido trasladado también en el terreno del pensamiento crítico creo que equivocadamente para tratar el progreso en general como sinónimo de mito y esto me parece estratégicamente problemático porque para construir la alternativa ante el capitalismo no importan solo las formas sociales la autogestión sino también importan las condiciones materiales la modernidad para Marx la lucha de clases si es resultado de que un grupo la clase dominante elige hacer valer la violencia para dominar a otro grupo la clase dominada pero no sucede porque la clase dominante tenga el corazón maldito el corazón se les maldice pero no son antológicamente malditos en medio de la escasez se polarizan los sujetos por eso para Marx la escasez y la elección por la dominación son el fundamento de la existencia de la clase dominante para alcanzar algo así como el anhelo de Cervantes la sociedad en buena paz es decisivo contar con condiciones materiales es lo que están diciendo Marx y Engels a ver a Zazulich en sus cartas los rusos creen que están más cerca que los europeos del socialismo no es cierto porque la escasez los enfrenta las comunidades indígenas también se enfrentan la escasez la escasez la se enfrenta para construir la trascendencia de las relaciones de confrontación del antagonismo otra modernidad necesita ser edificada cuando Bolívar Echeverría hablaba de una estrategia de una estrategia rizomática para construir una modernidad alternativa aludiendo a que no haría falta necesariamente la conquista del palacio de invierno a lo que eludía es a que ahora la modernidad ya es mundial el sistema tecnológico puede ser recodificado alternativamente anticapitalistamente pero su potencial puede ser concretado de un nuevo modo hay posibilidades que duermen en los pliegues de la era la tecnología moderna podría adquirir otra configuración y desde una recodificación anticapitalista conectada con las formas de autogestión y la lucha por la soberanía nacional entonces sí el autogobierno del país podría avanzar crecientemente construir la autogestión aquí o allá pero en medio de un proyecto multinacional plurinacional en este contexto entonces sobre el debate estratégico el progreso no es un mito el progreso tiene que ser pensado en términos tecnopolíticos en términos de forma social y en términos materiales a la hora de entrar en el debate actual sobre estrategia revolucionaria esto me parece esencial el mito del progreso no vuelve al progreso sinónimo de mito hay un concepto crítico de progreso que es esencial hacer valer para excluñar los fundamentos tecnopolíticos de una modernidad alternativa pues muchas gracias el tiempo se nos ha agotado quiero finalizar nuevamente agradeciendo a la doctora Elvira Conchero al maestro José Gandarilla a los coordinadores de este espacio más revisitado por habernos permitido discutir el libro de Luis Arizmendi a Luis Arizmendi por facilitarnos el material y ampliar la discusión y bueno pues hasta aquí le dejamos ojalá que más revisitado regrese el próximo semestre nos emplazamos ahí y bueno pues muchísimas gracias a todos buenas tardes aplausos 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 Amén.